¡Oh! ¡Es un perro! ¡Es perfecto! ¡Es un perro! 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 Esto está justificando bastante todas las iniciativas que hay también para develar lo que está pasando en nuestra atmósfera, develar lo que acontece con los OVNIs directamente. Bueno, hay varias nubes, entre una de ellas hemos recibido noticias de un avistamiento relevante que ocurrió en Concepción hace ya un mes. ¿Qué ocurrió? Una persona se encontraba viajando hacia el interior, hacia un sector precordillerano, cerca de un volcán, y logró realizar varias tomas de video hasta captar la imagen de un objeto que realiza una aceleración de 10.800 kilómetros por hora. Inclusive tiene un sonido especial esta grabación, fue validada por un físico de la Universidad Católica, perdón, de la Universidad de Concepción, un físico que se caracteriza por ser escéptico, el doctor Vera, y el profesor Vera, perdón. Y efectivamente estamos viendo la gestión de traer, de investigar, ya tomamos contacto justamente con el principal perceptor, está con toda la disposición para ayudar a que se realice una investigación. Dicen que la filmación es muy, muy impactante, una filmación diurna, se destructura el objeto, y a una aceleración a unos niveles realmente impresionantes. O sea, está buenísimo eso, ¿eh? Exacto, aproximadamente una semana y media también se realizó otra grabación desde Avenida La Floría, de otro ovni, detrás de una avioneta. Entonces estamos con una actividad nuevamente frecuente. Y también tuvimos varios reportes de amigos que nos llamaron para la época del Año Nuevo, ¿ah? Muchos amigos por ahí, inclusive creo que en la cuarta de hoy día aparecieron supuestos ovnis avistados para el Año Nuevo. Eso tiene que comentar porque es como siempre en noticia para este tipo de fiestas, en el Año Nuevo, la aparición de algunos objetos. Yo creo que hay mucha de la... Ojo que hay mucha gente que confundió para Año Nuevo. Eso. Unos globos, ¿no? Una cinta ovni que hubo en la piel, que se lanzó un platillo a la hora. Yo creo que va más por ahí la cosa, hasta el momento todas las descripciones de lo que me han comentado. A mí me llamaron para casa y me dijeron, Martín, hay dos ovnis en este minuto. Algo del agua. Y ahí espérate un poco, Saria Pinay. No, compadre, son dos colobos. Lo que estáis confundiendo. Exacto. A nosotros nos pasó exactamente lo mismo. Yo no tuve la visibilidad, pero supuse por la descripción de movimiento que se trataba de globos. Recordemos a todos los míos... Bueno, a las 12 de 5, o sea, lo que ya habla a las 12 en punto y a las 12 de 5 se ve allá en arriba. Abrazándose los extraterrestres. Claro. Hay que recordar que los OVNIs tienen que comportarse como tal. Cuando me hablan de una luz que no se mueve mucho, que no hace mayores evoluciones. Ahí pueden estar frente a un globo, frente a un satélite, qué sé yo, ¿no? Un foco, desde una montaña. Realmente lo que hemos sabido es que han habido varias confusiones. En lo que sí que... ¡Ah! Tuvimos noticias para nuestros amigos que se preocuparon de Código Azul. Código Rojo en Punta Arena. Código Rojo en Punta Arena. Código Azul lo tenemos allá en el norte. No, pues hombre. Código Azul lo tenemos en Punta Arena. Al revés. No, pues Código Azul. Código Azul. Famoso Código Azul. Tienes amnesia. Pamela. ¿El Código Rojo no es el de Punta Arena? No, Código Azul. Y Código Azul es bueno, da lo mismo. Ya tuviste lo que dice nuestro amigo correspondiente de Punta Arena, ya. Claro. Vamos a tener una entrevista exclusiva porque nuestro amigo se va a acercar dentro de las primeras semanas de enero a Santiago. Ya. A Santiago. Ya logró hacer una nueva filmación OVNI. No te puedo creer. Exactamente. Diurna. Muy buena según los antecedentes que tenemos. ¿Te acuerdas de la famosa argolla que persiguió a los adornos halcones de la FAT? Precisamente el Código Azul logró ver en pleno día esta misma argolla con una esfera entre medio y posteriormente empezó a grabar esta escena hasta que la esfera se fusionó con la argolla transformándose en un objeto metálico. Es decir, cambió de estado, de estado de materia. Una afirmación que yo creo que es bastante buena por las características de nuestro amigo Código. Inclusive, te digo porque estoy seguro de Código, porque hace poco tiempo atrás nos metimos a Internet y ahí venía un mensaje que decía Blue Code, así en inglés. Ya. Con una serie de informaciones, enviando saludos también. Oye. Entonces, lo vamos a tener por acá. ¿Qué pasó con...? ¿A él lo estaban por ahí tratando de pillar? Hay gente de la milicia, hay gente del periodismo internacional. Sí, a este minuto está muy bien camuflado, está muy bien camuflado. No ha habido forma de que lo identifiquen. Inclusive, lo vamos a entrevistar con una máscara acá. Claro. La máscara al enlace. Lo vamos a maquillar, le vamos a cambiar la voz. Nosotras estamos preparados. ¿Por qué viene y viene... viene en la pera porque va hacia... al Perú, Código Azul? O sea, viene dentro de la programación nueva de verano de La Bailona. Vamos a continuar, por supuesto, con el tema ufológico con Aion. Exacto. Y vienen muchas cosas nuevas, ¿no? También viene ese capítulo que hemos prometido hace tiempo con respecto a la isla que hay en el sur, que la gente siempre lo está aceptando, siempre está llamando. ¿Y qué más se sabe de la isla, Rodrigo? ¿Se enteraba algo más? Al final aquí estamos dando puras disculpas, pero ya viene ese programa. Viene el especial, viene el especial del fórum, las entrevistas a Bob Hopkins, Jesse Marcel. Vamos a tener nuevas grabaciones de audio. Nuevas grabaciones de audio. Viene realmente espectacular. Y por supuesto las charlas y seminarios y todo aquello que viene durante todo el año, ¿no? Exacto, viene fuerte. Este año viene fuerte. Oye, perdona, me comunicaba a la producción interna que llamaron de La Quinta Región sobre, tú viste el aviso de que vamos a estar allá, etc. Preguntaban la adhesión cuánto va a costar y la fecha si ya hay una fecha concreta. Va a ser 2.000 pesos, la adhesión 2.000 pesos y tenemos presupuestado para el día 24. ¿24 sería? ¿24 de enero? Sí, estamos esperando. Bueno, vamos a llevar el fórum mundial a La Quinta Región. Ya, allá va el móvil de año. Exacto, vamos allá a llevar todo lo que fue, vamos a presentar las imágenes espectaculares de ovnis sobre todo, sobre Israel, sobre Bélgica, Estados Unidos, Chile. Sobre el techo de minería. Sobre el techo de minería que fue muy importante. Recuerda que ya se hizo un programa para la red Manchete especial con la ovnis de minería. Vienen ahora acá de nuevo. Vienen ahí a conocer a Martín Távez, Rellane y Bianca. Esperemos que efectivamente vamos a realizar algunas salidas a terreno. Ellas quieren in situ ver los lugares donde se están apareciendo los ovnis. Vemos que tenemos una comunicación de otro mundo. Don Juan Carlos, su celular está urgente. Yo no contestaría, pero sería una falta de respeto. Bien, no, José, el teléfono. Se estaba llevando ya. Entonces, viene fuerte. Ahora estamos con la idea de este año va a ser... Sé que yo debería haber dicho a él, pero te me están llamando y paso viola, que es mío, pero no. Estoy sincero con la gente. El celular de Juan Carlos, ¿no? Bueno, este año viene fuertísimo. Ya que vamos hacia el 2000 y efectivamente así se llama el próximo foro internacional chileno que se está presupuestando para el mes de septiembre. El próximo congreso ovnis hacia el 2000, que va a ser un congreso, sin embargo, mucho más contundente que los que se han hecho todavía. Hoy día, contando ya con tres universidades que van a participar directamente, incluyendo la Universidad Internacional y la Universidad de Brasilia. Y viene fuerte. Este año queremos entregar, abrir lo que pasa con los ovnis en Chile, entregar toda esta información a nuestros amigos, mantenerlos informados. ¿Y por qué te digo? Porque consideramos que el fenómeno ovni es un referencial importantísimo para poder entender al ser humano dentro de una mentalidad más global. El fenómeno ovni sirve como punto de encuentro de la humanidad en presencia de desafíos que vienen hacia el futuro. El fenómeno ovni nos enseña, nos enseña a través de sus manifestaciones, un conjunto de reflexiones que van detrás de nuestra propia cultura, de nuestro propio significado, de lo que tenemos por conciencia, por vida, por amor, por todo. Y pensamos que hay elementos que el propio fenómeno nos puede estar señalando. Fíjate que vamos a conversar más adelante con Carlitos Ibañez, que envió grandes saludos, sobre una información que me dejó muy pensativa, sobre esto no quiero causar alarma, por favor, no quiero causar alarma al respecto. A ver, ¿a dónde van tus pasos encaminados en salida? No, es que hablando, te digo, con relación al fenómeno ovni, a la comprensión del fenómeno, a los sistemas de tecnología, a propulsión, etc., y más, el contenido más bien intrínseco que hay dentro de lo que puede ser otra cultura, yo creo que podemos aprender en diversos términos, y quizás para solucionar muchos problemas que van a venir a futuro, que nuestra humanidad va a enfrentar, como por ejemplo, me señaló Carlos Ibañez que leyó en una publicación astronómica la confirmación, con una certeza científica absoluta, de que a la Tierra se estaría aproximando un asteroide que vendría en directa colisión hacia nuestro planeta. Ahora, la fecha de la colisión aproximadamente sería el año 2051, así que falta bastante tiempo. Menos mal que no queréis causar alarma, pero ya, no, pero tenemos tiempo a prepararnos. Claro, no, hay tiempo, bueno, hay varios proyectos, hay varios proyectos, hay varios... Pero si la cosa va a morrer tiempo, ya, no, espérate, hay varios... Con esto ya no me encanta dormir a mí, a nadie, ya... No, hay varios proyectos, hay... Es muy grande el... 12 kilómetros. 12 kilómetros. Claro, sí, imagínate que un asteroide que tenga aproximadamente 20 metros de diámetro te puede causar una... Ya, para, 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 por no decir con esas cuonteras, porque... Entonces, imagínate uno de 12 kilómetros. ¿Y ese asteroide fue confirmado, está confirmado? Está confirmado, está todo, está confirmado, está confirmado específicamente de acuerdo a la mecánica celeste y todo, todo. No sé, en este momento hay proyectos en Estados Unidos, el proyecto Águila creo que se llama, que está... Y los investigadores, los científicos, están ellos diseñando la forma de poder... De enviar el armatoste. De enviar el armatoste. Hay dos teorías que se han planteado, una de ellas es lanzar cohetes con ojías nucleares, destruir en el aire todo esto, pero el problema que puede haber es que se fragmenten los pedazos y ya no tengamos uno, sino tengamos cientos de cuerpos que caigan en distintas partes de la Tierra. Si cae, por lo menos... Y hay un simple paraguas, no sirve, o sea... Claro, lo que se sabe es que por lo menos si cae con todo el mar puede elevar, van a haber maremotos de 50 metros de altura... Ya, pero dejémoslo con Calito, te lo oí de que está ubicado aquí de acá, ya listo. Cuidado con la gente de la cosa. Eso la vamos a tener que hablar con Calito, va a dar un programa. Pero bueno, lo que se sabe, y a lo que voy, lo que se sabe es que hay un proyecto muy interesante que puede que sea el que mejor resultado de... Recordemos que la ciencia está avanzando rapidísimo, que consiste en enviar algunos aparatos que se van a enganchar directamente con los asteroides, y estos aparatos tienen sistemas de energía, de propulsión... Ah, perfecto. ...que van a desviar del curso de impacto a la Tierra. Ahora, a lo que voy, es lo siguiente. Yo pienso que perfectamente el estudio de la tecnología... En ese micrófono, porque así no va a salir algún ruido que pueda provocar. El estudio de la tecnología del fenómeno OVNI también puede ayudar a que el hombre se enfrente a todo este tipo de problemas y pueda salir airoso. Imagínate que existe una fotografía, de la cual mencionamos por este programa, confirmada, una fotografía científica de un cuerpo que tenía aproximadamente 500 kilómetros de diámetro circundando la Tierra. Imagínate qué tecnología es capaz de producir ese tipo de aparatos que pueden estar orbitando alrededor de nuestro planeta. Y por qué no, si nosotros ya al 2050, con lo avanzado que va a la presencia de estos fenómenos, muchos piensan que perfectamente el hombre es capaz de solucionar estos problemas, pero también nosotros podríamos, dentro de nuestros límites, intentar entablar contacto con estas probables civilizaciones, cosa que ellos también pudieran ser partícipes de ellas existir, de ayudar en algún minuto a nuestra civilización a salir de un problema de este tipo. Muchos pensamos que esto puede ser perfectamente factible, que perfectamente puede haber una interacción mayor de aquí a más de 50 años. Muchos creemos que el fenómeno, aspectos irrelevantes del fenómeno se van a resolver en muy poco tiempo más. Y sería fantástico tener la posibilidad y la ayuda de algún tipo de otra cultura, de alguna otra tecnología, en ayudarnos a solucionar problemas tan relevantes como un pequeño chirlo que nos dé el universo, ¿no? Claro. Entonces, por eso... La posición que planteé es como, claro, lo que tenía, o sea, que podemos rescatar de la investigación opnológica, que podamos utilizar como sistema de tecnología para, en este caso, por ejemplo, una problemática clara, específica, la avenida de un asteroide que viene con rumbo directo de colisión con la Tierra. Claro, es un poco... Exacto. Sí, es un interés interesante. Se ha podido, imagínate que los chinos han logrado realizar 10, han patentado 10 elementos descubiertos a través de la investigación ufológica, con alcances tecnológicos relevantes. Yo creo que de aquí en adelante vamos a poder, por medio de la ufología también, aportar a algunos aspectos de la astronautica. Recordemos que existió ya un proyecto liberado por el profesor John F. Schussler, el proyecto BISIT, en el cual ingenieros aeroespaciales de NASA trabajaron con los recuerdos de los abducidos para intentar reproducir esa tecnología. Es decir, hoy día hay algunos elementos que nos indican que efectivamente algunos avances tecnológicos podrían haber sido sacados de la investigación tanto de abducidos como de probables caídas de ovnis en la Tierra. El libro más polémico y una cosa que salió a relucir, sobre todo la revista Noticiero UFO, una de las principales revistas europeas, le dieron bastante bombo y platillo a Philip Corso. Nosotros tenemos una entrevista también realizada a Philip Corso. ¿Quién es Philip Corso? Es un ex general del ejército norteamericano, que él escribió el polémico libro The Day After Roswell, el día después de Roswell. Viene con el prólogo de un senador norteamericano, y él dice, él ha mostrado todas sus acreditaciones, y él dice haber trabajado en una unidad especial donde se guardaban algunas de las piezas de la nave de Roswell. Ahora, lo que él ha hecho es una denuncia, porque a él le constaría, supuestamente, que hubo una verdadera alianza entre el ejército de los Estados Unidos y las transnacionales de la informática para hacer aplicaciones de esas nuevas tecnologías en el campo de la informática, crear nuevos elementos, crear la tecnología de superconductores, inclusive en otros ámbitos, los chips, etc. Según Philip Corso, habrían sido, no descubiertos, sino habría sido la aplicación de una tecnología encontrada en los supuestos objetos en Roswell. Ahora, cuando hace esta denuncia, dice que está vinculada la empresa IBM a todo este complot, y da varios nombres, da nombres de ejecutivos, da nombres, da varios datos, Philip Corso. Él dice que no tiene nada que perder, que él tiene ochenta y tantos años y quiere estar tranquilo con su conciencia. Y ahora lo más increíble, que la empresa de informática, la ACC, una transnacional muy importante, logró dar apoyo a Philip Corso. Y ellos han dicho que, como empresa, les consta que hubo un salto tecnológico inentendible y que fue específicamente ese salto tecnológico manipulado por algunas empresas, entre ellas la IBM. O sea, está confirmando con sus dichos un poco la posibilidad del ex-general y militar que escribió este libro, ¿no? Exacto. Ahora, yo pienso que es igual un salto cuantitativo, decir eso, y un salto cuantitativo, es un salto muy grande, hay que tener pruebas. La cosa es que el libro Corso es un best-seller y fueron muchas ediciones pedidas. Llegó a Chile ya o no? No, todavía no llega. Al Pentágono estadounidense, efectivamente, en el Pentágono fueron pedidos una gran cantidad de libros, según el propio Corso. En el mundo militar este libro está haciendo un... están haciendo chupete, como decimos. Hay gran requerimiento, ¿no? Todo lo que deben tener. Y nosotros tenemos una entrevista, precisamente, a Philip Corso, donde menciona todos los detalles, da nombre, todas las cosas. Que la escucharemos en alguno de los capítulos de ufología de la Avelona Menería, ¿no? Exacto. Que efectivamente es una de las novedades que traemos a la Avelona. Es una de las novedades importantes. Creemos que todo este material, todo esto debe darse a conocer, debe darse el debate en este minuto. Y debe darse la divulgación, para que la gente se eduque, no tenga temor con las cosas que están pasando. Y les sirvan de referencial importante. Yo he querido referirme a estas aplicaciones tecnológicas, a todo esto que está viniendo, porque vienen sorpresas importantes. Vamos a ver la repercusión que ha tenido la firma de la Carta de Brasilia, este documento que firmamos todos los investigadores. La repercusión que va a tener ahora en la participación de ION en la creación del Comité de Investigación OVNI de Brasil, a nivel del gobierno. Pedido expresamente por el señor Orlando Suárez da Silva, que es asesor de la Presidencia de la República, asesor internacional de Fernando Enrique Cardoso. Y que nos pidió al único equipo presente en el Foro Mundial, a los chilenos, que asesoráramos un comité oficial. Entre más de 88 países que participaban, solamente a los chilenos se les pidió el asesoramiento para esta comisión. Estamos muy contentos porque Chile está ocupando espacios internacionales relevantes. La ufología en este minuto, que es un tema que se discute en todas partes del mundo, que tiene un gran arrastre. Y los chilenos estamos teniendo una muy buena acogida. En el fútbol también, supe una noticia por ahí de un equipo, ¿no? Que está quinto en el mundo, ¿no? Un gran equipo. Pero de eso me hablamos. Sí. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Lo hice, no abriendo la oportunidad para dejarla tendrá nuestro programa. Lógico. Perdón, ¿estás pensando lo mismo que yo? Sí, pero... Sí, pero creo que hoy está más frito hasta ahora. Colores blancos y oscuros como el universo. Oye, bueno, para que digan que la cosa viene, Juan Rodrigo, fue en salida para la nueva temporada O esta nueva programación de verano que estamos preparando Viene grande, viene estupenda, viene regio Viene además con una cantidad de material increíble que vamos a poder entregar Repitamos que hoy día hay una charla importante A las 18 horas, en Centro de Eventos Bull, en Avenida Bull, de 188 Le vamos a mostrar a la gente, le vamos, dice el otro, ya se soñó el carro, ¿no? Van a mostrar a Ion las imágenes traídas desde Brasil, desde el Foro Mundial Imágenes que vienen, pero que no les cuento Espectaculares Hay que solo estar, o sea, el que se la pierde es Gil, nomás Bueno, viene, viene Dos luquiñas en la entradinha, ¿no? Ahora viene, recordemos que este año viene la segunda autopsia Los defensores de la autenticidad de la misma De la muñecopsia Insisten, de la muñecopsia, insisten que es auténtica Nosotros insistimos que es falsa Bueno, vamos a presentar algunos fotogramas de la segunda autopsia en este evento Igual que en Viña del Mar también Viene fuerte porque Ray Santilli se está guardando varias cartas bajo la manga Ahora, precisamente, lo que sí me llama la atención es la incapacidad que ha habido De nosotros los escépticos de la autopsia De poder demostrar la falsedad de la misma Es decir, creo que para los que están encargados de De bocotear el muñeco deberían ser mucho más específicos en intentar encontrar dónde Y quién hizo el fraude Personalmente pienso que es un fraude Pero muy bien montado porque no hemos podido Bueno, estamos Toma un poquito de día no el problema, ya Oye, y recuerde la gente El 24 de enero sería la visita que Aion realizaría con Integrantes de la bailona y por todo lo que tienen que mostrar a Viña del Mar A Viña del Mar y a fin de mes en el norte En Iquique En el norte de Iquique En Iquique también, por el 28, 29 estaríamos arribando En Iquique nuevamente Saludos a nuestros corresponsales Enrique Silva Y Mario Pizarro que están siempre atentos al lupo, como decimos Están atentos a los ovnis que pasan por el norte Y fantástico Creemos que el tema viene y viene fuerte Bueno, hay que simplemente estar en la charla del día de hoy En Bulnes 188 Exactamente A las 18 horas y con una adhesión de 2.000 pesos Para que puedan ver las imágenes que traen nuevitas Recién calentitas salidas del horno Desde Brasil, desde este foro mundial Con Rodrigo Fonsalía de Aion En el 24 nos encontramos con la gente en la quinta región Y desde el próximo miércoles Sin falta, Rodrigo reaparece En la nueva programación de verano de la bailona emilería Rodrigo, fue un gustazo haberte tenido Igualmente Recordar que estás vivo Que no tenés que mandar flores a su vestido Ni todo aquello Está vivo, está vivo Y está más que vivo O sea, está vivo Exacto Está bien Es que otro suena muy feo en radio Así que no me voy a decir Está vivo, está vivo Listo, se acabó Fin Oye, pausa Y ya regresamos con Juan Carlos Para acobuchar un poquito del mundo del espectáculo Tengo varias noticias que contarles Entre ellas, nuevos programas Sobre también qué ha sucedido ¿Qué será de Roberto Apuz? Me pregunto No, es que se cambió el texto Y ya esta noche ¿Me entendí? Ya no recibí llamados telefónicos Lo único que voy a decir públicamente Me tiene invitado a comer Y la comida no corre No, nunca pasó nada Con la comida Me llamó el otro día Así, oye Te llamo así cortito La próxima semana Te invito a comer Pasó Navidad Pasó Año Nuevo Ni siquiera es completo Está ilumbre Ni eso Lo único que le puedo decir Que el otro día Le pillaron a Roberto Apu Un billete de cinco lucas en la mano Y la Gabriela Mistral Vestida de colegio No sé qué decir Pausa Ya regresamos Maestro Estamos confundidos ¿Cuál es el camino a la perfección? ¿Todavía no encuentras el camino a la perfección? No Y todos Y todos estamos confundidos Hijo mío El camino a la perfección Está en La Bailona La Bailona La Bailona en minería Es hora de conversar Sobre los misterios del espacio Iniciamos el viaje a lo desconocido Junto a Rodrigo Fuenza Director de la Agrupación de Investigaciones Omniológicas de Chile Hayón Y es hora de reencontrarnos con Rodrigo Fuenza Liga Quien del programa estaba bastante perdido Perdido no porque él quisiera O nosotros quisiéramos Sino que recordemos que él viene llegando de lo que fue el seminario mundial realizado en Brasil Y luego bueno nos tocó fechas importantes como año nuevo y navidad O más bien en el orden respectivo Navidad y año nuevo Que acá lleno justamente un miércoles Día en que Rodrigo se reúne con nosotros Pero hoy ya volvemos a reencontrarnos con estos capítulos que tenemos importantes En la Bailona de Minería Donde el tema principal es la ufología Y cada uno de sus fenómenos y ramificaciones Rodrigo que tal Buenos días Buenos días a todos los amigos que continuamente siguen el programa Después de un tiempo de esta parte que estábamos medio desvanecidos Con altas novedades Muchas, muchas novedades Algunas de ellas que anticipan quizás una probable oleada sobre los cielos de Santiago Por ahí salió una clínica, una entrevista Que me realizaron en un medio Bueno, ahí van a publicar precisamente algunos materiales bastante interesantes En relación a unos fotogramas de las misiones espaciales Discovery, de la misión espacial también, las ondas Mir, etc Viene un material bien interesante y anticipando Justamente el diario de las horas se interesaron por hacernos una entrevista En vista considerando que causamos el fin de semana Un gran estupor por la cantidad de gente que apareció en la conferencia Titulada Foro Mundial de Ufología Recordemos que esta conferencia se dio el sábado pasado En la cual exhibimos todo el material que trajimos del Foro Mundial Un material realmente fantástico Mucha gente quedó afuera Estuvo Televisión Nacional Estuvo... Aquí le hemos dicho porque nosotros somos los que promocionamos estos eventos Lleguen temprano Se van a quedar afuera si no llegan a la hora, etc Exacto Bueno, y te digo, nos llamó tal cantidad de gente esta semana Que hemos decidido para los amigos que no han podido asistir Que no supieron Y que quedaron fuera del evento la semana pasada Vamos a repetir nuevamente el evento titulado Foro Mundial de Ufología Este día sábado Este sábado entonces Y... A las 18 horas Avenida Burnes 188 188 El día sábado a las 18 horas en Avenida Burnes 188 18 horas puntual 18 horas puntual, efectivamente Así que la gente es buena que llegue a este fin Cinco y media ya que estén ahí Exacto Vamos a repetir el foro El evento Foro Mundial de Ufología Que es un evento único En el cual efectivamente vamos a traer Estamos trayendo el foro A las personas que evidentemente no se pudieron trasladar Y que puedan ser partícipes De todas las impactantes imágenes De las ovnis avistados en todo el mundo Incluyendo las misiones espaciales Incluyendo la polémica de entrevista Lele de la base de Nevada Etcétera Esto va a ser a las 18 horas El día sábado Con una adición de 2.000 pesos Y hay que estar bien puntuales Porque esperemos Que puedan participar Participar absolutamente todos los amigos Que les interesa el tema Y que nos han seguido durante todo este tiempo Y que puedan apreciar lo que fue De la presentación de Chile Y más que eso Todo el conjunto de eventos Que fueron partícipes de este foro Trajimos muy buenas grabaciones Y dentro de este contexto Efectivamente En la cantidad de entrevistas Que hemos tenido Durante todas estas semanas Por los medios de prensa Ya se ventiló Que estuvimos Estuvimos en el Foro Mundial de Ufología Tuvimos entrevistas En varios medios Que están ahora Se podría decir Siendo partícipes De todo esto Que de todo esto Nosotros lo venimos anunciando Hace más de un mes La Bellona efectivamente Y el programa El Ministerio del Espacio Se anticipó Bastante De lo que están siendo Hoy día Todas las noticias Los medios nacionales Y nosotros Hemos estado informando Continuamente De los avances De la ufología Recordemos que este fue El único programa Que tuvo un contacto directo En los días Que se hacía En el Foro Mundial Con despachos Desde Brasil En directo Mientras todas las cosas Ocurrían Y de pasadas Te envío los saludos Martín De Justamente De Mario Usuel Te envío Un grande saludo Mario Está escuchando En este minuto El programa Te mandamos un saludo Un saludo grande Un saludo grande Y ya que También venimos llegando De una agotadora Conferencia Que tuvimos En la Universidad de Santiago En el Aula Magna Esto fue hoy día Esto fue hoy día Hubo cerca de 650 700 alumnos Y personas Repetaron realmente El Aula Magna Estuvimos prácticamente Tres horas y media En una conferencia Que Suscitó un gran entusiasmo Fue una conferencia oficial Con invitación Justamente De la gente de ingeniería Fue bastante bueno Porque es bonito Esto de llevar La ufología A las universidades A los lugares Donde El proceso de reflexión Se produce Es decir Donde hay El debate A nivel científico Es una cosa permanente Y estamos muy felices Porque Recontrándonos Sobre todo Con nuestros amigos auditores Esto ya es como Una especie De ritual Habitual Una necesidad nuestra De poder comunicar Por medio De nuestro programa Y Efectivamente Dentro de los tópicos Del Foro Mundial de Ufología Que se estuvieron Planteando La posibilidad Por ejemplo De ¿Qué pasa con los alienígenas En sí? Las tipologías Y ¿Qué criaturas Son las que más Se presentan? Fíjate que Nos hallamos Con una gran sorpresa De que Roberto Pinotti Director del CUN Que es el Centro Ufológico Nacional Como lo denominan Los italianos Al equivalente A Aion En este minuto Ellos Presentaron Una serie De tipologías De criaturas Avistadas En incidentes OVNIs En Italia Hay un caso Que me llamó Mucho la atención De una criatura Avistada En los 70 Esta criatura Llevaba Efectivamente Una máscara Una serie De tubos Que conectaban Con una mochila Especial Y Esa mochila A la idea Que procesaba Algún tipo De oxígeno Situación Idéntica Aconteció En Chile Específicamente En el mes de enero Del año pasado ¿Enero del año pasado? Sobre Santiago Fueron Observados En tres hogares Con bastante Distante Unos de otros Criaturas De la misma Característica Si yo alcancé A tomar imágenes De esta De esta criatura Y Quedé muy impactado Porque coincide Con criaturas Avistadas Acá Da la idea Que hay Entidades Entonces Que procesarían Quizás El oxígeno Que tendrían Una naturaleza Quizás Friológica Distinta A la nuestra Y Se pudo Contemplar Varias Variables De Alienígenas Ahora Los norteamericanos Están bastante Influenciados Yo creo Por una Propia cultura De la ciencia ficción Yo pude observar El caso De un investigador Norteamericano Que tenía una carpeta Con aproximadamente 15 tipos de grays Estos grises Completamente 15 15 tipos Algunos con la pera Más larga Más corta Ojo más grande Ojo más chico Pero yo creo Que esas Tergiversaciones Como bien dice El paleontólogo De Aion Y nuestro amigo Mario Suárez Que hace ver Que muchas De las alteraciones A los rostros Puede que sea En el instante Que la persona Traumatizada Se tapa la cara Se tapa la cara O mira A los costados O toda esa situación En la cual La representación No le queda muy bien De la imagen Nosotros creemos Que realmente Son pocas razas Las que están acá Pero que Cada Cada Testimonio Le va Agregando Se podría decir Un aditivo Una Bueno específicamente Ese es el tema Que vamos a tocar En el día de hoy Las tipologías Perdón Las tipologías De las supuestas razas Que nos visitan Aquí en la tierra Antes de eso Próximas charlas De Aion Tú sabes que la gente Siempre está ávida Por enterarse Cuáles van a ser Fechas Ya mencionamos Que este sábado Hay una Hay una A las 18 horas Que es conmemorativa Al foro mundial De ufología Se repite la conferencia En vista del éxito Y en vista De que mucha gente Quedó con ganas De asistir Para Ver justamente El foro mundial De ufología En la quinta región A fin de mes Estamos arribando Con el mismo evento Con la idea De comunicar A la quinta región Efectivamente Las cosas que están pasando Lamentablemente O sea para ver Las imágenes Que traen de allá Las informaciones Todo Probablemente está Arribando además Yervaer Ahora Que es el coordinador Del foro mundial Ahora lamentablemente Hubo que suspender El evento De Iquique Eso va a quedar Postergado Probablemente Para el mes de abril De este año Así que nuestros amigos Va a tener Otro evento También En Temuco En Temuco también En Temuco Se estaría Realizando un evento Dentro de un periodo De quince días Todavía no está Determinada la fecha Pero estamos yendo A la novena región Y bueno Y bueno Me llegó Correspondencia De nuestro amigo José Antonio Neus Coordinador Internacional Del Mufon Para Latinoamérica De Estados Unidos Con grandes saludos Quedó muy impresionado José Antonio José Antonio Neus Está comenzando a hacer Están comenzando a hacer los preparativos Para hacer el nexo De Ion En Estados Unidos Y realizar los preparativos Para lo que va a ser Un evento muy grande Se va a realizar En nuestro país En unos meses más Y efectivamente Él me relata Que hay una gran cantidad De interés Hay un interés muy grande En las cosas Que se están realizando En nuestro país Estuvo conversando Con el doctor Richard Haynes De NASA Uno de los más prominentes Ufólogos norteamericanos Y él también Podría arribar A nuestro país Él investigó Un polémico caso El caso de Valentich Que fue un piloto Australiano Que desapareció Efectivamente En Australia Cuando Perdón Nueva Zelanda Cuando Era persiguió Por un ovni El caso Lo investigó Richard Haynes Y Haynes También es uno De los principales Investigadores Del caso Gulf Breeze Esta oleada Que hasta hoy día Continúa en Florida Efectivamente Recibimos también Material de Gulf Breeze Un material Nuevo Inédito Que vamos a presentar Dentro de nuestros Sinos De conferencias Un material Muy 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 bueno Y efectivamente Estamos En alerta Nos tocó Hemos tenido Algunas denuncias Estos días Sobre lo que está Pasando sobre Santiago Yo te quería preguntar Antes de comenzar A tocar el tema Específico Que es La tipología O como serían De donde Provení Provienen Que se yo Pero si Hay una pregunta Que es muy concreta Durante este periodo Tanto de Año Nuevo Navidad Y este periodo En que hemos estado Un poco ausente De la ufología Se han presentado Testimonios Si Bueno Algunos Yo estuve Evaluando Algunos testimonios De Año Nuevo A ver si Hoy día pueden Comunicarse con nosotros Personas que hayan visto Algo Para el Año Nuevo Yo personalmente Que no hayan confundido Los globos Chinos Y los globos De Exactamente Siempre se lanzan Globos Para la Navidad Globos climatológicos Y globos chinos Que son globos De adorno Bonito Que se yo Exacto Estos globos Generalmente Son las que están En estas fiestas Y producen confusión Ahora Supuestamente Me han llegado Testimonios De personas Que dicen No haber visto globos Sino objetos Moviéndose En situaciones Anómalas En el cielo Y estamos Construyendo un poco Si efectivamente Tienen Pesos Estas observaciones Ahora Creemos Que puede Efectivamente Haber Indicadores De que estamos En presencia En FLAP Por otras observaciones Que se han estado Dando A partir De las 8 y media Que está Completamente Claro En dirección A Hacia el sector Norte De Santiago Ahora Pienso Que Hay que estar Todavía Abiertos A lo que pueda Estar ocurriendo Y hay que estar Sumamente Atentos No queremos Inducir Observaciones Ni sugestionar A la gente Tampoco Así que hay que Estar Ojos Hay que estar Estar con los ojos Muy atentos Y ser muy críticos Entre paréntesis Bueno ya Luego va a arribar Dentro del fin de semana Código Azul Llega Código Azul Llega Código Azul ¿Es que era Código Azul O Código Rojo? Código Azul Código Azul Nuestro amigo Código Azul Va a arribar Y podríamos Realizar una entrevista De que va de paso Hacia el norte Arrascando No Va Va de paso Va a viajar Hacia el Perú Entonces Vamos a realizar Una entrevista A Código Que llega Y llega también Otra chica Paula Que realizó La grabación De Calle Don Bosco En Punta Arena Que a nuestro tender Una de las grabaciones Más importantes De ovnis Que se ha realizado en Chile Estos tremendos puros Que aparecieron En el año 1991 Exacto Ella llega Acá a Santiago Con la filmación También Y vamos a realizar Una entrevista Para reconstituir Lo que fue Ese incidente ovni Tan interesante Y bueno Para estar aquí En el programa Para estar en el programa Exactamente O sea Van a conocer La voz De Código Azul No su nombre Todavía Exacto Van a conocer La voz Y bueno Muchos amigos Preguntan ¿Qué pasó? Preguntamos todos Preguntando todos Por la salud De Código Azul Después de los últimos Comunicados Hay un fax Por aquí Donde preguntan Y nuestros Otros amigos Ya llegó ya De ellos Andrés Toro Y Luiro Ya llegó ya Y están Pero listos Siempre hay Al pie El cañón Entremos A la chica Como dicen por ahí No vamos Al grano Tipologías Tú dices que hay gente Que ha presentado O mantiene una teoría De más de 15 Pero ustedes en años Tienen una teoría De que no serían Más allá de 5 5 o 7 Yo creo que sí Lamentablemente Por ejemplo Hay un trabajo Realizado por Antonio Faleiro Que es un ufólogo Brasileiro Ya Él clasificó 220 Encuentros cercanos Con humanoides En Brasil En un libro Denominado Este es En el Brasil Y hace una clasificación Ahora De toda esa clasificación Tú te das cuenta Que hay una criatura Realmente rara Que uno dice Bueno Yo creo que eso Puede ser ruido Puede ser Contaminación Pueden ser observaciones Hay que ver Qué tipo de perceptor Cuántos perceptores fueron Y uno comienza a hacer Una limpieza Porque hay observaciones Que pueden ser hasta De animales Animales Bípedos En el Brasil Hay una cantidad De monos Impresionantes Y que pueden estar Siendo confundidos De repente Con ciertas posiciones De la luna Etcétera Movimientos anómalos Una persona Sugestionada Puede perfectamente Imaginar al indígena Con estímulos Perfectamente Que pueden ser Explicables Te doy un ejemplo Porque han habido casos De individuos Que están con Una alta Carga de su gestión Interpretan Situaciones muy Normales En el caso Por ejemplo De los grupos Ramas de Uruguay Hubo un incidente Del año 88 Donde Parte De un grupo De estos De contacto Llega a una zona Delimitada Donde supuestamente Les habrían llegado Mensajes Y aparece Próximo a la hora Del contacto Una criatura Envuelta En un traje luminoso Y comienza A aproximarse Y Y una persona Que dirigía El grupo Se levantan Emocionados Estaban todos Estremecidos Con la criatura Que apareció La nada Y lo interrogan Es decir Uno se identifica Con su nombre Y que era El planeta tierra Etcétera Y la criatura También se identifica Con un nombre Muy corriente Y no hay otra cosa Que un jardinero Que estaba cubierto Con un traje Estos de plástico Y se tenía Un reflejo Efectivamente De la luz De la luz En ese minuto Ahora En la carga De su gestión Del grupo Era tal Que ellos no veían Al jardinero Con su traje De gom De plástico Sino que veían De inmediato Un alienígena Es decir Y esa formación Exacto Yo me llamo Martín Chávez De planeta tierra Yo me llamo Carlos Paredo Y el jardinero De aquí al lado Claro Es como Quilata O sea Exacto Y eso ocurre En los grupos Más bien Con artistas En los grupos Que están muy Ideologizados Con la idea Que tienen contacto Con una extraterrestre Y se pierdan Y nunca la han tenido Y nunca la han tenido Y pierdan El sentido crítico Ahora Efectivamente Pienso que Hay una Gran cantidad De información Que debe ser Proporcionada Y trabajada A un nivel Muy objetivo Con relación A las tipologías De los humanoides Los primeros humanoides Que se Que se Del cual se tienen Noticias Efectivamente Eran los llamados Greys Estos pequeños Macrocéfalos Que parecen fetos Con ojos Abultados Antiguamente De la De muñecopsia Como le llaman Es más o menos Parecido al de la muñecopsia A ver Pero la primera consulta Sería ¿Cuándo Si es que hay una fecha Se sabe Del primer contacto Del tercer tipo Es decir Donde Un humano Se encuentra Echanfle Cara a cara Frente a frente Con un personaje Que se yo Hay un registro histórico De Tito Livio Este Historiador Que yo Me impactó Bastante El registro Que es un registro Acontecido Aproximadamente Un siglo Después de De Cristo Si no me equivoco bien Este Relato Habla de Dice lo siguiente Naves Fantasmas Fueron Vistas Naves Fantasmas Fueron Vistas Sobre El distrito De Amitermo Y en Tarquinia Fueron Contemplados Hombres Con trajes Destellantes Que no se aproximaban A las gentes Eso decía Directamente El El Trabajo De Tito Livio Este historiador Romano Este Historiador Judío Que Efectivamente Relata Una serie De hechos Con estas Conotaciones Dito Livio También relata Posterior Perdón ¿Puedes repetir La Naves Fantasmas Naves Fantasmas O sea Naves Han sido Vistas Destellando Destellando Sobre los cielos De Amitermo Ya Naves Fantasmas Han sido Vistas Destellando Sobre los cielos De Amitermo Y en Tarquinia Han sido Contemplados Hombres Con trajes Destellantes Sin acercarse A las gentes Estamos hablando De un Hecho histórico Que no está En la Biblia Porque la gente Podría decir Lo primero De este tipo O donde se podría Mencionar La aparición De naves Y de algunos Seres extraños Podría ser La Biblia No Aquí hay un hecho Histórico Preciso O sea Un investigador Que Un historiador Un historiador Es mucho más Preciso Y yo creo Es mucho más Objetivo Que la Biblia La Biblia Está llena De símbolos Y tergiversaciones Entonces En algunos casos Es posible De interpretaciones En algunos casos Es posible Entablar Un patrón Un patrón Con relación A ese tipo De registros Con lo que Está ocurriendo Hoy día Efectivamente La descripción De Tito Livio Corresponde A los clásicos Encuentros cercanos Modernos En las cuales Los ovnis Aparecen Suspendidos A cierta altura Y generalmente Son contempladas Creaturas Pero aquí habla De dos localidades Distintas Dos localidades Distintas Y efectivamente Eso te lo podría Retratar De la siguiente manera En enero Del año pasado Fue contemplado Un objeto volador En Quillota El día 13 de enero Y fue filmado Este objeto volador Estuvo varios minutos Después se divide En tres En una filmación Realmente interesante La madrugada El 13 de enero En un hogar De Santiago Es contemplado Una figura Con un traje Luminoso Que aparece Al interior De un dormitorio Y produce Un gran Un gran Impacto En la dueña De casa Que estaba Junto con su Hija Que contempla Esta criatura De no más De un metro 55 Que estaba Con traje Completamente Estellante Y con una Escafandra De unas especies De mangueras Que conectaban Con una especie De mochila Esta criatura Después Empieza a realizar Una especie De chirridos Se empiezan A emitir A emitir Sonidos A emitir Un sonido El o El aparataje Estaba trayendo Y en un instante Desaparece Desaparece Dejando la silueta En la muralla Y eso es El ovni El ovni Fue visto En quillota Y la observación Estaba siendo Revisada Aquí en santiago Y ese mismo día También Y tu relacionas A los seres Con la nave Yo no creo Que en los ovnis El mismo día Haya coincidencia Nosotros pensamos Que los tipos Tienen Un caso De razas Distintas O sea Que un ovni Sea un ovni Pero un ovni Que se yo Por coincidencia Es que son Realmente extraordinarias Las dos cosas Son tan extraordinarios El encuentro cercano Entre ese tipo Y no solamente En esa casa De nuestra Dos más Con el mismo tipo De criatura Más el ovni Filmado Recuerda que estos tipos Tienen un conocimiento Del mundo Físico Absurdo Si son capaces De desmaterializarse De pegar De aceleraciones De repente Tomar aceleraciones A más de 8.000 10.000 20.000 kilómetros Por hora No les cuesta nada De repente Situarse en otro lugar Y tener Un rastreo De un área geográfica En extenso Y situar su gente Donde ellos quieran Es decir No les cuesta en absoluto Para ellos Estar en Quillota No es el mayor problema Es como estar Un par de metros Más allá Claro Exactamente Ahora abrimos De la tipología Tú hablas de que La primera que podemos Hacer mención Es la de Algo parecido Al de Cromwell O de la muñecopsia Algo parecido Algo parecido ¿Por qué algo parecido? ¿Qué diferencia hay? Bueno Y si esa diferencia Significa que hay Una evolución En la raza Espérate Que todavía No habíamos terminado El primer punto Ah, sorry Porque yo te hacía la comparación Pueden entender Se pueden entender Se pueden entender Se pueden entender Más elementos De estas observaciones Ahora Son observaciones Universales Los encuentros Cercanos Del tercer tipo Son observaciones Que generalmente Ilustran El aspecto Más complejo De la investigación Del fenómeno ovni Que es la posibilidad De que estos objetos Estén Completamente tripulados Ahora Tú bien Me decías ¿Qué pasa con las tipologías? Efectivo Son las primeras tipologías En las que se Pretende mostrar Aquí ya es donde aparecen Estos seres Como Pequeños Como el de la muñecopsia Y Pero En Chile Recordemos Y por aquí Ya conversamos En relación a Un encuentro cercano Que habría transcurrido Entre el año 43 Y 44 Creo Patricio González Nos estuvo llamando Y ya que Su padre Y su madre Protagonizaron Este encuentro En Melivilla Es decir Acá tenemos Una Y de ahí que se perdió La silla Exactamente Y como leen un poquito De humor Pues ya Y Efectivamente En Chile Tendríamos también Un registro Antiquísimo Ahora Hay quienes hacen Alusiones Yo la vez Conversando Efectivamente Con Tito Fernández Tito me da cuenta Que Él Hizo una consulta A unas personas De una comunidad Mapuche De por qué Luchaban tanto Por sus reivindicaciones Por todo el asunto De la tierra Y Y uno De los jefes De esta comunidad Al final Le dijo Directamente Fuera de toda Fuera de toda La situación De justificar Por una Por una Relación Histórica Y una relación De derechos Que tendrían Sobre lugares Donde ellos Habrían vivido Quizás hace mucho tiempo Le relata Esta persona Este mapuche Que ellos Supuestamente Habrían recibido La visita En el pasado De unos hombres Que habrían descendido Del cielo De pelos largos Y trajes Brillantes Y que les habrían Prometido Ser como Así como Guardianes De la propia Tierra Antes que se fueran Y después Estas entidades Que les enseñaron Un conocimiento Se habrían Retirado Cuando Tito me contó Eso Estaba muy Impresionado Por este relato Porque coincidiría También con esta Situación plantada De los llamados Encontros cercanos Yo no he visto Esto en los Mitos mapuche Hubo en otras Hace tiempo Hablábamos De que Habría llegado Un marinero Pero no recuerdo Si pasó esto Aquí en Chile O no Y la primera reacción Cuando ya se pueden Comunicar Digamos Mediante señas Que se yo Y se pregunta Le pregunta Si alguien más Los ha visitado El indígena Hizo un gesto De que sí Pero era gente De la Patagonia Exactamente Eso ocurrió Acá en Chile No en la Patagonia Nuestro país No sé si quiere Recordar un poco Aquello para los auditores Exactamente Esto habría ocurrido Con los primeros Navegantes Claro Que llegan Al extremo sur Y específicamente En una de las expediciones Y unos textos De Charles Darwin Cuando estaba Por todo el sector De la Patagonia Ellos relatan Haber tenido un contacto Efectivamente Con un patagonia Y Él les indicaba El cielo Efectivamente Si venían Efectivamente Desde el cielo Como habrían sido Las Primeras visitas Primeras visitas Ahora Cuando tú ves Ponte tú Las fiestas De los No me acuerdo Si son los yaganes Que se pintaban Todos sus cuerpos Y se colocaban Unos cascos Unos ropajes Realmente maravillosos Acá en Chile En Chile Efectivo Pueden ser los yaganes Los yaganes Que tenían Los zonas también Una Una indumentaria Ellos Realizaron Estas indumentarias En relación También a deidades A dioses Que alguna vez Tomaron contactos Y que impactaron La cultura De manera muy Muy fuerte Realmente hermosos Los rituales Que tenían Estas culturas Que lamentablemente Desaparecieron Y Y esto Desaparecieron Por una irresponsabilidad Más bien histórica Que increíble Que tener De repente Que mirar La memoria Histórica De un pueblo A través de un libro Y no poder ir a verlos De manera directa Esa situación De extinción Debería ser De mucho más cuidado Por parte De Diría yo De 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 Cada nación En la cual Existen etnias Donde realmente Están corriendo Peligros Ahora En algunos rituales Como el caso De los Astroarqueólogos Como Siting Que hemos hablado Bastante Joseph Blombeck O Eric Von Deniken Ellos Trabajan También Con los mitos Indígenas Para decir Que los primeros Mitos Indoamericanos Hablan de Encuentros Cercanos Del tercer Tipo El caso De los Famosos Indios Hopis Y Las Muñecas Cajinas Que hemos Hablado Al respecto Ellos Hablan De que tuvieron Relación Con estas Criaturas De contacto Intercambio Información Y que ellos Los Cajinas Habrían Trasladado A los indios Hopis En escudos Volantes Desde Una isla Que se perdía En el pacífico Hasta la tierra Directamente Y prometieron Volver Y lo hermoso Es como Los propios Hopis Hacían muñecas Denominadas Cajinas Muñecos Con forma De los dioses Para que los niños No les tuvieran Miedo Y lo pudieran Recibir Cuando ellos Crecieran Se asociaran De esas imágenes Y los pudieran Recibir Perfectamente Ahora Como hablamos Hace unos programas Atrás Los Hopis Se reunieron En abril Del año pasado De 1997 Porque efectivamente Conmemoraban El retorno De los Cajinas El retorno De los De los dioses Y Efectivamente Ellos Quedan muy Sorprendidos Y te digo Muy sorprendidos Por varias Como coincidencia En un caso De De abducción Que estuvimos Examinando En el año 93 Que una vez Hicimos Una alusión De una chica Que fue secuestrada En dos oportunidades La criatura Le aseveraba Que Era una criatura Que habría estado Realizando Este tipo De secuestro En otras ocasiones En otros tiempos Y que ellos Continuamente Realizaban Este tipo De maniobras Y que él Había estado Vinculado A algunas Otras culturas De uno Es una reflexión Así como curiosa Y en el 93 Efectivamente Él Esta criatura Amenazada No más amenazada Sugería Que retornaría El año 1997 En el 97 A partir del 97 Esta criatura Comenzaría Se podría decir Un trabajo A full Nunca dijo De qué Y cuando llega El 97 Y llegan Los indios Hopis Nos comunican Por internet De otras cadenas Que los Hopis Se reunían Para recibir A sus deidades Que se cumplía Un ciclo especial Nosotros De inmediato Se nos vino La imagen De esta promesa De esta otro Tipo de entidad Que algo pasaba Importante En el 97 Y en el 97 Efectivamente Hubo Una gran cantidad De incidentes OVNI Sobre nuestro país Algunos de ellos Muy extraordinarios Y que marcaron Comenzaron a marcar Una pauta distinta En Una pauta distinta Hay un Protagonizó Varios incidentes El mismo De la bailona El mismo de la bailona Que hoy día Presentamos En En la Universidad De Santiago Un saludo Para todos los Amigos de la Universidad De Santiago Que hay varios Hay muchos Amigos auditores Si Si Que estuvieron En la Universidad De Santiago Que enviaron saludos Que nos escuchaban Realmente me impresionó La cantidad De amigos auditores Que había Y siempre me encuentro Con amigos auditores En En distintas partes Es increíble Realmente El efecto Uno no mide Estas cosas Sino que cuando Toma contacto Con los amigos Con el público Quiera sea Dios La gente nos quiere Mucho Nos estima Mucho Y bueno Y es Muy gratificante El hecho De generar Una comunidad Amigos Que ya están Reflexionando En términos Bastante más profundos El tema De los hombres Ya no son solamente Las interpretaciones Superficiales De la creencia En extraterrestres A priori La gente está Reflexionando En torno De buscar posibilidades De entendimiento Del fenómeno En términos mayores De buscar alternativas De entendimiento Del fenómeno Y bueno Las tipologías Hay tipologías También Que son Horrorosas Son dignas De Dentro de la tipología Perdona Estamos En el primero No sé si ponerle Un orden A nivel De cuáles son Los más Mencionados Los más confirmados Entre comillas Los norteamericanos Como te digo Hablan mucho De los grises De los grises Estos grises Estas criaturas grises Que aparecen Porque si tú me preguntas A mí Dentro de lo que A mí me gusta ¿Un gole? Sí, exacto Tengo más confianza En esos reportes Porque son reportes Menos contaminados Ahora Un caso de abducción En los Estados Unidos En los cuales No aparezcan Los grises Los norteamericanos Los investigadores Norteamericanos Desconfían Yo desconfío De que aparezcan Muchos grises Muchos grises Porque implica Una contaminación A mi entender Comunicación En la cual La persona Puede construir Una historia Fabular En una situación De ese tipo Yo soy muy desconfiado Al respecto No creo que Todos los extraterrestres O los aliens Sean como los describen Sean como los grises Como los grises Exacto Yo te decía Versión de los mongoles Y la otra Que siempre uno escucha Es de estos seres Altos Rubios De lo largo Sí Que siempre andan Con una túnica Y como que te dan Una paz Uno prácticamente Lo asemeja a un ángel O sea A este le falta Un par de alas Una cosa así Exacto Pero son como Los más nombrados Algunos dicen Que a ellos Les colocaron alas Claro Son los más nombrados Pero fíjate Que son estereotipos Que hoy día Estoy desconfiando Que sean tan así ¿Qué te hace Esos comentarios Son como muy Estereotipos Muy humanos ¿Sabes lo que yo creo? Que pueden ser manipulaciones Dandroides O manipulaciones Del propio fenómeno Que toman ciertos estereotipos Para que no te des susto Y te colocan Efectivamente Una criatura Que no es efectiva Que sean El ovni Nauta en sí Sino que te pueden colocar Una criatura Que puede ser Te digo Una criatura Teledirigida Para sacar información Entrabalar De alguna forma De contacto Y un contacto No tan traumático Como ver A otro tipo De criatura Un poco más Complicada Y te digo esto Por un caso En cuanto cercano Del tercer tipo Que nosotros Tomamos El año 1900 Sí Que ocurrió El año 1983 Caminó a Casablanca Yo me he referido A este caso Y eran nórdicos Esta pareja Nos habla De que efectivamente Fueron interceptados En la carretera Por dos nórdicos Que eran gigantes De pelos largos Blancos Ojos el doble Lo normal Y lo más increíble Era que tenían Movimientos muy mecánicos Tenían unas espesas Aretitas eléctricas En el cuello Y el movimiento Era como torpe Con unos trajes preciosos Y después Que esta gente Les cierra el camino Y este tipo Les prácticamente Les tira el auto encima Y una de estas criaturas Coloca su Su cabeza En la ventana Del lado De la acompañante La coloca Y empieza a mirar Hacia el interior Del auto Pestañeando Hacia los tremendos ojos Y después Se retira el auto Introspectivamente Y miran hacia lo lejos Y una criatura Les señalaba Les movía los brazos Como diciendo Ven Pero en términos Muy mecánicos Me dio a entender Que efectivamente Muchos otros casos Pueden ser efectivos Pero que podamos Estar en presidencia De algún tipo De testeo Algún tipo De criatura De cuerpo Más bien De utilidad Para Para Los Ahora Esto puede significar Que en realidad Estos personajes Que vienen En un espacio De Vaya a saber De un De viento Sean Más bien Febuchos ¿Sabes por qué? Porque me estoy recordando La investigación Que ustedes realizaron Con un grupo De jóvenes En el cajón Del Maipo Donde lo que a ellos Les aparecieron Y bueno En un encuentro Del tercer tipo Aparte Espectacular Pero donde los seres O las figuras De estos personajes Tenían caras Más bien De insectos Claro Hay uno que parece Un verdadero insecto ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, es un insectivo Era un verdadero insecto Eso no como rara La palabra De realmente Y el que comandaba La situación Era un verdadero insecto Estaba acompañado Por un nórdico Claro ¿Te acuerdas que Había un nórdico Digamos De lo que más hemos escuchado Pero el que mandaba Todo el grupo Era un Un tipo sin caello Exacto Un tipo sin caello Exacto Si me acuerdo Entonces me llamó la atención O sea Yo era el que dirigía Todo el pandero Claro Dirigía todo el pandero Y coordinaba toda la situación Y tenía un control psíquico De todos De los muchachos Esto de una manera impresionante Y el muchacho Que tuvo el contacto A su vez Tuvo una Paz interior muy grande A pesar de ver algo Que estéticamente Para nosotros Puede que no esté muy Bien conceptualizado La paz interior Que tuvo Por parte de esta criatura Me dice No la había Vivido con nada Y el nivel También de extrañeza Que sintió Con todo ese proceso Psíquico En la cual La entidad De pasadas sensaciones Pensamientos Y a su vez Sentía los pensamientos De su amigo Aterrado Como que estaban Todos conectados En ese minuto Tampoco lo habría Habría experimentado Ninguna situación Era como estar viviendo En un nivel De dimensión De la realidad A la cual Evidentemente No accedemos Y es muy difícil Que la comprendamos Pero debe que te definas Si yo te pregunto A ti Le pregunto A Rodrigo Fanzalía Director de Ayo ¿Cuántas Según lo que ustedes Tienen en nivel De investigaciones ¿Cuántas razas Nos estarían visitando? Yo creo que cinco ¿Cinco? Cinco, claro Cinco tipologías Con orígenes diversos En algunos casos Da la idea Que fuesen Viajeros del tiempo Las criaturas Que me refiero a ellas Son Las parecidas A los seres humanos Pero con alteraciones Biológicas Tal cual Vamos a nosotros A sufrirlas De aquí A dos mil A tres mil años más Bueno, se dice que nosotros Y esto es una cosa Absolutamente Comprobada Probada y comprobada Y reconfirmada De que Así como nosotros Vamos evolucionando De aquí al dos mil cincuenta Nuestra raza Es decir Ustedes, nosotros Nuestros hijos Nuestros nietos Bisnietos Que se yo Van a tener una figura Muy alta Vamos a medir Entre aproximadamente Un metro noventa Y los dos metros Toda la población Vamos a ser Gente calva Todos En general Y muy delgados Con rasgos demasiado O muy finos A ver No sé Para graficar Le háganse una idea Un basquebolista Americano Pero delgado ¿No? Con Con la masa Encefálica Es decir Vaquecida Es decir Vamos a ser Como bien cabezoncitos Y esto está probado Científicamente Biológicamente Y además Médicamente Es decir Está reconfirmado Que la evolución humana Va para ese camino Y la evolución Obviamente física Humana Va para ese camino Y que para el 2050 Prácticamente Todos vamos a andar O vamos a ser muy parecidos Pero en ese estilo En ese esquema Eso está Vuelvo a repetir Reconfirmado O sea Claro Yo diría que un poquito Más del 2050 Yo diría que Hay procesos evolutivos Que van paulatinos Pero efectivamente Como tú bien dices Hay mutaciones Yo digo 2050 Porque es lo que Me recuerdo Puede ser Que se yo 2080 2100 Pero vamos Para ese camino La idea Es que hay mutaciones Que estamos comenzando A vivir Mira ahí En el control nuestro Hay una Entonces Entonces Originalmente Yo creo que Que has sorprendido Con la mutación Nuestra Y mira Personalmente Creo que cuando Estas entidades Se sitúan En los viajeros Del tiempo Son aquellos Que se sitúan Intervienen Intervienen Lo mínimo En nuestra realidad Como que pasan Así Observando Oye Que no nos pillen O tratemos De mantener Distancia Porque evidentemente Podríamos cambiar El futuro De ellos Si nosotros Supiéramos Realmente Lo que Lo que están haciendo Y para donde Va nuestra historia Ahora Los que Algunos denominan Extraterrestres Efectivamente Serían aquellas Criaturas Que tienen Un comportamiento Que vienen En máquinas Mucho más burdas Más Más máquinas Más Con la idea Clásico OVNI O clásico Platillo O esfera Que recogen Muestras Pero perdona ¿Por qué Estos supuestos Extraterrestres Tendrían máquinas Más burdas Que las nuestras Supuestamente Ah, tú hablas Ya, ya De aparición De seres Sin naves O sea Que de repente Aparecieron Con algo muy extraño Que físicamente Tienen Parecido Pero no igual Pero no igual Los viajeros Del tiempo También Da la idea Que se trasladan Si se trasladan Del tiempo A nivel De aceleración Del objeto Uno no va a ver Efectivamente Uno no va a ver Efectivamente El desplazamiento El desplazamiento Del cuerpo En el aire Sino Va a ser Completamente Imperceptible Ante nuestros Sentidos La manifestación Del mismo Producto De las aceleraciones Que le van a permitir Al acercamiento A otros niveles Estás hablando Un poco De los viajeros Del tiempo De los viajeros Del tiempo Los mongoles ¿Cierto? Tengo los grises Tengo también Los altos Estos medios Angelicales Me faltan dos Entonces Hay unas criaturas Que son Destellos de luz Formas de luminosas Que toman forma humana A veces Que da la idea Que fueran Formas de conciencia Plasmática Formas de conciencia Energética Que yo también Las sitúo En un nivel De viajeros ¿Hologramas? ¿Ogo así? No, no, no Son formas De energía Son entidades Son energía Que a veces Antoporfo Antoporfo Antomorfo Ah Antopomorfizan Antoporfo Oh Ya Está bien Pero la gente Tendió Tendió Se estaba en la madrugada Antopormo Ay no No puede ser Te la ganó No puede ser Antro ya Están llamando a la gente ¿De seguro van a...? Ya no No Hagamos una cosa Hagamos una cosa Hacemos una pausa Cortísima Ya de regreso Seguimos conversando Y por supuesto Ya comenzamos a recibir Los llamados telefónicos Antropomorfiza Eso Antropomorfiza No te equivocaste Y de nuevo Antropomorfiza Antomofor Antropomorfo Ya Ya volvemos No pudiste No te equivoco No te equivocaste No TikTok Antropomorfisan, 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 antropomorfisan. Antropomorfisan, 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 antropomorfisan. Antropomorfisan, 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 antropomorfisan. Hay otros que tienen como un problema con la gravedad nuestra, fíjate. A ver, ¿cómo es eso? Que se mueven tal cual como los astronautas estaban en la luna. Ah, estos con movimiento mecánico que hablabas tú? Mecánico no, y se desplazan pegando tremendos saltos, así como que la gravedad nuestra no les afectará en absoluto. en otros casos hay otros que manejan un nivel de manejan la física yo creo que con unos niveles que solamente son concebidos por la esencia ficción, cuando se desmaterializan atravesan paredes etcétera, uno dice pero que calidad de gente son esas hay otros que efectivamente no les interesa el contacto con el ser humano todos los contactos que hemos tenido o encuentros que hemos tenido entre seres humanos y estos supuestos seres ¿son siempre telepáticos o existen otros medios de comunicación que ellos han intentado o que nosotros hayamos intentado? que yo sepa, son siempre telepáticos en cada una de estas razas diferentes al preguntar si se sabe de donde viene o de donde provendrían es como un poquito tonto si no podemos confirmar su presencia menos vamos a confirmar de donde viene pero si puedo consultarte, ¿hay algún acercamiento por decirte? en poder afirmar que algo, una tontera de repente los grises son aquellos que mantienen bases en el mar solo se, que se yo, angelicales no sé no, no yo creo que no, efectivamente yo creo que hay es muy difícil poder determinar eso hay lugares donde efectivamente se ven ingresar muchos ovnis con una gran cantidad de luz radiante que son verdaderas formas plasmáticas que van entrando sobre ciertas montañas por ejemplo pero y se especula que al interior o alrededor perdón, de esas localidades a veces se ha contemplado actividad de estas entidades de los nórdicos y que a veces se les ve arribar a estos ovnis con una gran cantidad de luz ahora efectivamente pienso que es muy difícil determinar ¿cuántas naves tipos de naves existen? y eso y ese puff me puede significar en que de repente sí pueden ser más de 15 razas entonces pero nosotros ¿cuántos modelos de automóveles tenemos también? es decir y somos una pura raza esa que hay razón también está bien oye vamos a ir con los llamados telefóricos y con los fax que la gente ha hecho llegar nos mandan uno bien simpático dice la bailona llamaba hola Rodrigo quiero preguntarte si acaso este ovni es real nos dibuja bien un ovni por computador oye este es efectivo no pero él se pregunta si Rodrigo ¿puedes adelantar algo de la isla French Chip o se despide Carlos Osorio de Quilicura todavía no es preparada no es que es muy poco tiempo para hablar de la isla a ver voy a prometer aquí al próximo programa vamos a hacer un especial ¿estás seguro? el próximo programa vamos a hablar de la isla y vas a traer las grabaciones y todo aquí vamos a traer algunas cosas ya vale perfecto eso vaya para la gente a ver vamos con un llamado telefónico aló buenos días hola Martín ¿cómo estás? bien ¿con quién hablo? con tu amiga de Buin Alejandra Moya Alejandrita ¿cómo está todo? ¿todo tranquilo? sí aquí todo tranquilo qué bueno estoy con harto miedo escuchando el programa ¿y por qué tanto miedo Alejandrita? porque después de lo que me pasó en Barina mi hijito lindo tengo miedo hasta que me los nombren vamos a ver si tienes alguna pregunta para Rodrigo se la hacemos de inmediato no es decir saludar a Rodriguito y decirle que aquí lo estoy esperando muchas gracias Alejandra mira en este minuto estamos con el doctor Duzuel ya preparando los la todo el trabajo que va a haber que hacer con tu caso Alejandrita nosotros nos gustaría que tuviésemos acceso también a la información de tu hermano ya y lo posible también al médico que trabajó contigo acá pero vamos a yo creo a arribar dentro del fin de semana espera nuestro llamado y te vamos a confirmar efectivamente nuestra ida ya dentro de estos días perfecto así que bueno tu caso es un caso muy importante esperemos que no te no te en estos días no trata de no llenarte mucha información no te obsesiones si no te llenarte mucha información y mantén la calma que esto te ocurrió allá en Brasil no acá en Chile exacto oye Rodrigo otra cosa como bueno como ya estoy superando la cosa y estoy al otro lado prácticamente tengo deseos de el sábado ir a esa exposición o charla que van a tener ustedes perfecto lo crees conveniente mira en este minuto en esta etapa el proceso no ya no porque para no llenarte de información y poder condicionar porque tú tienes un missing time por ahí un tiempo una ausencia de tiempo entonces vamos a tener que aplicar una hipnosis y mientras menos contenidos tengas mejor todavía ok así que te ponemos en cuarentena con todo lo que sea apaga la radio mujer escuchar ovni pero ovni y todo eso cuarentena dale Alejandrita te mando un besito muy grande cuídate gracias Martín tú también muchas gracias chao chao vamos a otro llamado buenos días hola buenos días Martín hola con quien hablo sabes no quisiera dar el nombre porque de repente le escucha gente y después esto se presta para para otras cosas ¿no? porque a mi me costó harto decidirme a llamar a Rodrigo para exponer lo que a mi me pasó ya adelante pongamosle que me llame María 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 ya ¿cómo estás? con mi entena después le puedo dar sí perfecto ya bueno yo siempre yo soy una persona ya bien cercana a los 60 años eh ah Marita ¿tú llamaste a los balcones? eh 10 ya ya perfecto yo soy una persona bien centrada psicológicamente muy centrada pero desde muchos años atrás que yo siempre he visto varias veces varias veces he visto en distintos lugares la primera vez lo vi en el norte camino desde a ver desde Iquique hacia el sur veníamos viajando y una vez veníamos en un bus de en esos años era un bus muy chiquitito y ahí se nos apareció la primera vez que yo vi un ovni pero a mi me pasaba una cosa siempre que yo veía un ovni estaba siempre acompañada nunca he estado sola y sentía como una atracción muy grande de poder yo querer acercarme pero nunca me dejaron jamás y el año pasado en la fecha cuando ustedes vieron ese ovni arriba del techo en la radio minería esa misma fecha fue cuando me pasó una cosa a mi yo no tenía teléfono en ese momento como poderme comunicar con la radio yo estuve hasta muy arriba yo vivo acá en Puente Alto y yo estuve observando porque también se veían acá se vieron tres naves durante mucho lazo muy grande como alrededor de más de dos horas que estuvimos viéndolo que hacían distintos distintos giros y distintos colores las naves una era así como yo pensaba como así fuera una cosa alargada como si fuera no sé cómo se llama el nombre una cosa como ovalada así y daba distintos colores distintos destellos de repente se veían en una posición y hacían como un giro con las otras dos naves más chicas estuvimos varios vecinos viéndolas pero los demás después de repente se fueron a acostar porque hacía frío y no se quisieron quedar entonces yo me me puse una parca así con gorro y me subí a un tercer piso a una terraza y de ahí lo estuve observando durante harto rato pero alrededor de las cinco de la mañana le nació más o menos y yo me fui a acostar porque de repente sentí como un deseo así grande de irme a acostar me fui a acostar y me puse en mi ropa de dormir y me tendí en la cama pero yo me tendí en la cama y fue una cosa como que sentí algo que no sé fue como si algo me hubieran tirado adentro que algo que me quería como que me quedara dormida no sé cómo explicarlo y yo yo pienso que cerré los ojos solamente cuando sentí eso y de repente veo una luz fuertísima que que traspasó la muralla traspasó la ventana todo hacia mi cama así como si fuera un halo de luz así como un ancho una cosa ancha ¿no? entonces eso eso me succionó me sacó hacia afuera a mí ya me sacó hacia afuera y me me chupó y de repente yo al salir afuera eh divisé como que había en el cerro tenemos un cerro nosotros donde vivimos acá y en el cerro había una nave en la nave estaba como en el cerro pero fue una cosa muy rápida fue como que me sacaron y de repente yo me encontré dentro de una cosa que que yo me lo me imagino que eso fue una nave pero una cosa que tenía murallas transparentes como había todo como transparente y adentro eh yo sentía que habían otras personas pero pero no las veía solamente escuchaba un como una voz que me que me decía de que me habían traído para que querían que yo viera y que además yo supiera que ellos venían en una misión pasiva pero que la gente en la tierra no estaba capacitada para poder todavía eh asumir esto y poder poder eh ver esto y conocer esto porque lo contrario eh la gente en la tierra era como muy buena para para todo eh hacer hacer el negocio o o usarlo como como para usar eh no sé como explicar así como para vender o para era muy materializaba la gente que podían utilizar la información para comercializar y a mí me decía una de las personas que estaba adentro que me decía mira tú quieres observar donde está tu casa donde te sacamos y era todo lo apretaban con botones era era como todo computarizado una cosa así pero mucho más computarizado que que lo que tenemos nosotros acá en todo lo computarizado que se usa acá y apretaban con botones y yo veía que estaba veía la cama donde estaba había estado yo acostada y veía toda la gente la gente de los alrededores hasta los vecinos me lo mostraban para que se me dieran cuenta yo que ellos podían y de atrás la capacidad que tenían que adentro de esa nave estaba todo todo pero todo eh condensado una cosa así ¿no? bueno yo me pareció que había sido un lapso de tiempo pero muy largo pero después yo me di cuenta que no había sido tan largo que fue corto y me mostraron conmigo todo eso me mostraron que ellos tenían la capacidad de tener todo todos los distintos países y todas las cosas estaban ahí pero no había yo no veía como murallas eran todas unas cosas como transparentes eran como si fueran unos vidrios especiales y en todas las partes tenían esos computadores grandes gigantes donde ellos podían saber todo lo que manejaba la tierra bueno después en un lapso muy corto de repente yo nuevamente me sentí como era una cosa como que me succionaron pero hacia afuera y nuevamente traspasé la muralla en mi casa y me encontré en mi cama bueno ya todo eso pasó para mí fue una cosa tremenda porque quedé como como en un estado de shock una cosa así yo no no sabía qué decir no sabía qué no sabía qué era qué era lo que realmente me ha pasado me quedó como miedo pero después bueno yo prendí luz y no dormí absolutamente nada el resto sino que estaba como completamente chockeado marita a ver espera un poquitito bueno hay mucha la información que estás entregando y bueno en todo caso Rodrigo quiere decir que no puedes dejar tu número por interno porque esto es mucha la información que estás entregando para poder investigar tu caso de manera directa y sabe Rodrigo una última cosita que quisiera decirte que a mí yo como he cambiado muchas cosas totalmente resulta que a mí yo después de eso yo parecí pintando pintando sobre todo cosas de género y es una pintura que no se asemeja a ninguna de las pinturas es decir esa técnica que yo pinto yo por supuesto que la estoy usando para pintar todo el mundo me pregunta de dónde la aprendí porque es decir nadie nadie conoce esa técnica y nadie pinta igual a lo que yo pinto y cuando yo me pongo a pintar comúnmente es una cosa como automáticamente que yo siempre pinto en la noche no pinto nunca en el día y es una cosa como si a mí alguien una mano una mano una mano que no la veo tomara mis manos y pintara por mí por una cosa que como que siento que mi mano es llevada por otras manos perfecto mira para investigar eso por favor como te digo deja por favor tu número en interno te agradecemos cualquier cantidad de tu llamado y la idea es comenzar a investigar lo tuyo y por favor vamos a mantener absolutas reservas sobre tu caso pero nos interesaría verlo de manera más directa ok muchas gracias y gracias a ti hasta luego chao antes de ir con más llamados telefónicos tengo fax varios dice hola amigos de la bailona escribe en sus fieles auditores Luis y Andrés nuestro fin en primero que todo saludar a nuestro amigo Rodrigo Fensalía deseándole un año lleno de éxitos alegrías encuentros cercanos etc dice antes de las preguntas quisiera que Rodrigo nos informara sobre la próxima conferencia ya que la que se iba a hacer antes de fin de año no fue no no le hicieron eso no no es efectivo como dice Luis y Andrés el día sábado a las 6 de la tarde ya habíamos dicho exacto formular de ufología dicen las preguntas vienen primero si manejáramos la hipótesis de que las abducciones fueran para estudiarnos y que los abductores fueran tan avanzados ¿por qué te llevan tantos años estudiándonos? muy buena pregunta no sabemos su cultura no sabemos nada de ello entonces no podemos suponer el por qué también o sea nos encontramos frente a una pregunta sin respuesta sin respuesta exacto lo otro que yo les encuentro razón yo no creo que el objetivo de la abducción sea sea por lo menos ya hay muchos métodos humanos con los cuales es mucho más simple para poder comprender la naturaleza de las distintas formas biológicas ellos deben tener métodos mucho más avanzados quizás toman elementos nuestros que los puedan estar ocupando en otras cosas más que estudiarnos puede que nos utilicen ¿qué novedades has tenido de código azul? ¿está vivo? pregunta sí, está vivo está bien y lo vamos a tener la próxima semana es el problema ¿qué opinas del libro OVNIS en Chile de Jorge Anfruns abarcando todo el contenido ¿es verdad lo que dice o exagera en algunas partes? no lo he leído no lo has leído ¿algo nuevo de la isla cuando va al programa especial? el próximo miércoles el próximo miércoles algo no bueno algo nuevo lo dejamos para el próximo miércoles ahí le formamos ¿en qué quedó lo del auditor que dijo tener un medallón con figuras? etcétera he tomado contacto y si nos está escuchando nuestro amigo que por favor se comunique con nosotros o con el programa porque estamos interesados en seguir el caso y también te preguntan por el otro auditor que afirmó que un conocido tenía un trozo de supuesto metal que flotaba tampoco ha tomado contacto Cristian si nos estás escuchando por favor llámanos yo voy a estar en la quinta región la próxima semana así que para que tomemos contacto de manera más directa ¿cómo ha funcionado el nuevo comité? ¿hay alguna novedad? obviamente si se han llegado dice Carlos Ibañez ¿aún existe irá alguna vez a otro problema? a ver Carlos vive pero estamos con el problema de que está con algunos trabajos en la universidad pero ya vendrá nos piden que le mandemos un saludo a Jonathan y que le digamos que aprenda a mandar fotos por el modem todavía no aprende oye dice Martín acuérdate desde que llamó el lunes una niña a los halcones y confesó su amor platónico por un ufólogo eso ocurrió el lunes en los halcones bueno que bueno la raza de los ufólogos está causando conmoción también oiga dice otro fax dice programa Bailona hola Martín mi nombre es Patricio Malermo estudiante y pasé a cuarto medio te escribo por dos razones una es para felicitarte por el programa que es genial y también a Rodrigo por el foro mundial y por las imágenes que exhibiste en el último evento estuvieron muy buenas te dice nuestro amigo exacto alcanzó a entrar alcanzó a entrar para los que no ya saben este sábado la otra razón es muy importante y sería que me gustaría tomar contacto con jóvenes interesados en el tema de la ufología y así quizás formar un grupo de jóvenes ufólogos ya sea para intercambiar información investigar etcétera y posiblemente tomar contacto con el programa aprovechando la idea que diste tú Martín de formar corresponsales por intermedio de la radio bueno buena idea buena idea no sé si me ocurren algunas cosas buenas de repente dice bueno porque me gustaría esto porque me gustaría esto he leído recopilado y en algunos casos he investigado durante un año y siempre me ha gustado tomar contacto con amigos que les interese el tema y creo que puede ser una buena idea me interesa saber tu opinión tu opinión Rodrigo bueno muy bueno muy bueno si no es que bueno la iniciativa es que mi opinión es que hay que llevar adelante las cosas hay que avanzarlas este amigo pone acá una postdata dice yo soy el mismo que en una oportunidad te hice una entrevista en televisión nacional con un grupo de amigos si 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 me acuerdo de estos muchachos si que estuvieron ahí después de los buenos días me asaltaron afuera si muy buena gente te robaron mucho oye dice bueno él nos manda su teléfono y nos dice que lo demos al aire Pato por seguridad y para que hagamos bien organizado esto el teléfono no lo voy a dar en este minuto pero lo voy a dar quizás más adelante primero lo vamos a organizar bien el asunto de la corresponsalía por intermedio de la radio y porque además si doy el teléfono porque él dice que demos el teléfono y que la gente interesada lo llame durante el fin de semana y de una hora específica a otra mira si doy el teléfono al aire con la sintonía que tenemos nos faltarán algunos juguetones que te van a estar llamando en horarios que no te van a convenir marciano claro y estás aquí aló buenos días buenos días hola ¿con quién hablo? con Edgardo Edgardo ¿de dónde llamas Edgardo? de Pudahuel de Pudahuel ya pues Edgardo te estamos escuchando ¿cómo estás Edgardo? ¿cómo estás Edgardo? ¿te acordáis de mí o no? no que hoy día en la conferencia el USAR te comenté sobre de un amigo que le había pasado una cuestión media acuática de la mamá ah sí 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 adelante ¿cómo estás? bien ¿cachai que estaba estaba leyendo aquí la Biblia y realmente salen cosas así como bien como bien escondidas dentro de como claves como lo que tú habías dicho anteriormente ¿cachai? pero bueno esto aconteció el año 30 antes de Cristo mira y miré y aquí venía al norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce resurgente y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes y era su apariencia ah y era su apariencia había en ellos semejanza de hombres y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pies de becerro y centellaban a manera de bronce muy bruñido ¿cachai? debajo de su sal bueno cuando en cuanto a la semejanza de los seres vivientes su aspecto era como de carbones de fuego encendido como visión de achones encendidos que andaban entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y el fuego salían y del fuego salían relámpagos y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos mientras yo miraba a los seres vivientes es aquí una rueda sobre la tierra junto con junto con los seres a los cuatro costados el aspecto de la rueda y su obra era semejante al color de crisólito y las cuatro tenían una misma semejanza su apariencia y su obra era como de una rueda en medio de ruedas cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados no se volvían cuando andaban y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro o sea los ojos se entiende son como luces y cuando los seres vivientes andaban las ruedas andaban junto a ellos y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra las ruedas lo hacían bueno y sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravillosa extendida encima de sus cabezas una especie pero casi segura de escafándola y de aquí dice y oí el sonido de sus alas cuando andaban como el sonido de muchas aguas como la voz de la omnipotente como el ruido de muchedumbre como el ruido de ejércitos cuando se paraban bajaban a sus alas y cuando se paraban y bajaban a sus alas se vio una voz arriba de la expansión que había sobre sus cabezas y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de un desentado o sea más que seguro un piloto y vi apariencia como de bronce refugiente como apariencia de fuego dentro de ella yendo alrededor desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve así era el parecer del resplandor del fuego oí también el sonido de las alas de los seres vivientes cuando se juntaban la una con la otra y el sonido de las ruedas delante de ellos y el sonido era de gran estruendo o sea uno analiza esto y por obviedad se entiende que es un ovni pero pesado y eso sale donde esa es la edición de Ezequiel ¿no? así es exactamente en el primer capítulo exacto esa fue la edición que permitió al ingeniero Joseph Blumbridge escéptico en las interpretaciones bíblicas de ovnis a adaptar esta observación colocarla en un plano y encontró un aparato que lo llevó inclusive a patentar efectivo bastante buena tu observación este el gato oye el otro que te quería decir también mira oye yo te pregunté sobre cuando salió la grabación de la isla si no me quedó muy claro si porque había tanta gente acosando ahí en la confluencia si yo te pregunté acerca de la grabación esta si si había la posibilidad de que este ser llamaba Ariel o que se hacía que estuviera Ariel del claro si así lo interpretaron las personas que estaban escuchando esto para ellos estaba arriba no estaba en la isla bueno es una interpretación bien avesada pero no hay que descartar las posibilidades hay muchas sorpresas que se esconden detrás de estas cosas ahora lo otro que te quería preguntar que es una inquietud más o menos o sea lo estaba pensando y podría lo que a usted le pasó en el día o sea en julio en la bailona creo que ustedes sintieron como o sea les dio por ir a hacer al techo el programa así como por coincidencia si si exacto y estaba leyendo el la experiencia de Vivian Figueroa creo que se llama si que ella estaba en la casa y sintió unas ganas tremendas como de ir a una plaza común y corriente ah claro y y fue y tuvo una abducción y todo exacto y fue algo parecido a lo que le pasó a ustedes exactamente claro que ahí entramos a preguntarnos coincidencia destino fuimos porque nos llevaron que se yo es como no le hemos encontrado todavía una respuesta concreta al asunto de la jugo claro tampoco te podemos responder a Diezgardo ¿me entendí? no bueno la última cosa también que quería decir era que falta una clasificación en la omniología porque están los de los discos de uno las luces nocturnas el celular visual los primeros segundos tercer tipo y ah y cuarto tipo no y tercer tipo claro y hay una algo que le ha pasado a gente que yo de repente leo libreros que se yo y sale que ellos están de repente como que están en un estado de trance y hay gente del gobierno que si es importante que le hacen preguntas está habiendo una experiencia parecida que le pedían una prueba una prueba contundente porque el Pablo le decía que era una prueba acerca de la ventana y había un planillo volador un proyecto de Libra Sur supuestamente claro pero como se llamaría eso porque sería como un encuentro contacto de tipo psíquico pero es muy peligroso eso es decir este minuto es mucho se juega mucho se charlatanea mucho con el contacto psíquico el primer requisito para conocer si la persona está sabiendo que si se está teniendo una evidencia o una experiencia real de contacto es preguntarle si tiene mensajes telepáticos de manera recurrente y si te dice que sí efectivamente descártalo hay mucha gente que es muy fácil decir estoy recibiendo cosas en mi cabeza lo difícil es probarlas pero esa experiencia habría supuestamente ocurrido con una oficial del proyecto Libra Sur de la Fuerza Aérea y que él mismo habría tenido un contacto por medio de una psicografía de escritura automática cuando le hace el traspaso la Medium a cual ellos iban a investigar escuchaban a una Medium hablar supuestamente que hablaba un extraterrestre a través de esta Medium y los escépticos del proyecto Blue Book le preguntaron si ellos podían contactar con las mismas entidades y efectivamente una entidad supuestamente denominada Alomar y otra con otro nombre que no recuerdo empiezan a aparecer en un mensaje que empieza a recibir el propio oficial de la Fuerza Aérea el oficial de la Fuerza Aérea empieza a recibir un mensaje por medio de psicografía y ahí le dice que estaban enfrente de la ventana y ahí supuestamente se levantan y contemplan este disco psicografía digamos la gente que no entienda es la escritura a mano exacto pero es un caso que supuestamente ocurrió pero ojo que son experiencias escasas y muchas de ellas no terminan muy bien Oye ¿tú qué subiste las luces que aparecieron el día jueves? bueno nosotros estamos esperando amigos que puedan llamar al programa que hayan visto estas luces porque tenemos algunas dudas sobre lo que se vio mira se vieron para el lado cajón del maiz pues eran parecían a las que salieron a las que mostraron ustedes que habían aparecido si para el año nuevo para el año nuevo claro no no y para el jueves el jueves mismo que dieron la información sobre la como la asociación de ION ese día jueves ¿cachai? el día jueves que salió la creación del comité con la asociación de ION y todo eso a que aparecieron ovnis si mira se estuvieron viendo como por 5 días más o menos y el mismo jueves salieron salieron aviones de aquí del aeropuerto internacional ese caso es un avión muy interesante salieron aviones de guerra y había muerto viéndolo y se dice que aquí un amigo tiene telescopio y los vimos y realmente no se veía forma obviamente pero se veían dos luces una verde una blanca más intensa y que iba como despidiendo así como como puntitos blancos ¿cachai? pero se movían tan rápido que uno no los podía seguir perfecto oye Ricardo en todo caso les aviso que me acaba de llegar un fax donde supuestamente se estaría o se habría visto algún objeto en el día de hoy y ese fax lo voy a leer de inmediato gracias por llamar Ricardo espérate la última cosa Martín bien podía contar un chiste o sea no tiene nada que él pero llamó un amigo oyente y que dijo que está en la carretera y que apareció un marciano y te dijiste ah sí 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 lo sabemos y le cortaste el pobre gallo con la con la ahora lo podéis contar o no sí vale no sé si hoy día o el próximo pero lo voy a contar aunque no tienen aquí el día chao y saludos para todos vale chao cuídate lo que pasa es que me han llegado muchos fax tenemos muchas llamadas telefónicas llegó un fax de saludo dice de año nuevo así que agradezco a Pedro que nos escribió este fax es funcionario de Carabineros de Chile y de la oración nacional un auditor de siempre oye mira dice Rodrigo fue en salida paso a saludarlo y a felicitarlo por su labor informativa con respecto al fenómeno ovni así como al programa La Bailona y su animador Martín Chávez bueno paso a relatarle lo visto en el día de hoy miércoles aproximadamente a las 22 horas con 38 minutos en esos instantes me encontraba efectuando una de las tantos paseos correspondientes a mis funciones cuando un reflejo luminoso en el cristal de mis anteojos me hizo mirar instintivamente hacia el cielo y vi una luz no me atrevo a decir objeto por ignorancia de color blanco anaranjado que surcaba el cielo de poniente a oriente quizás un poco desviado hacia el norte y su tamaño era un poco más del doble del lucero más grande que se ve otro detalle no tenía las luces destellantes que normalmente se divisa a los aviones y lo otro que su trayectoria fue orbital me explico fue como si fuera la órbita terrestre sé que tal vez me pueda decir que era un satélite pero en el cielo como el de Santiago resulta casi imposible avistar estos objetos y más aún en un recinto iluminado y por último los tres últimos detalles el fax no viene de las mejores condiciones dice no emitía ruido su trayectoria duró aproximadamente 11 segundos tengo una visión de cordillera cordillera y tercero la altura de la cordillera de los Andes desapareció como si nada mucho antes de llegar a nivel de esta bien señor Fonsalía espero que considere mi relato y pueda sacarme de esta incertidumbre desde ya que de usted me quedo muy agradecido de parte de Roberto que se encuentra ubicado en el sector Plaza Oeste para que la gente le quede un poco más claro ahí tienes el rayo donde está él me parece interesantísimo tu observación que nosotros tuvimos el día de ayer una muy similar con el doctor Dussuel y el secretario de Nelson Castilla de años nos contemplamos una experiencia un objeto con características de ovni tal cual lo está narrando este amigo por eso decía que estemos atentos porque están habiendo incidentes inclusive lo vimos hasta desaparecer a una hora que no era hora de satélite con una luminosidad muy muy intensa y a una altura que no correspondía a avión es decir tenía todas las características de los ovnis situados como luces nocturnas dijiste no es hora de satélite hay una hora para mí efectivamente los satélites se ven una hora después hasta una hora después que el sol se coloca perfecto 40 minutos una hora después vamos con otro llamado aló buenos días hola buenos días Martín hola bien ¿con quién hablo? con Carlos Carliño ¿de dónde llamas Carlos? de Loprado de Loprado ya pues te estamos escuchando mira antes que nada quería desearles un feliz año nuevo a ti y al equipo de tu radio de tu programa y a Rodrigo y su staff de Aion ¿qué tal Carlos? muchas gracias que estén bueno que sea tan bueno como el año pasado va a ser un año muy visitado va a ser un año muy visitado ojalá ojalá me visiten a mí también porque todavía no puedo ver nada es que tienes que salir ahí claro yo también espero que me visiten pero una amiga que tenía hasta admiradora no admiradora nadie tiene admiradora yo sí ya como otro que sí tiene ya bueno cuéntanos Carlitos mira primero quería ver si Rodrigo puede hablar del crash de este año o aún no ah mira prometo también prometo 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 que la próxima las promesas por lo que me han comentado no vamos a hablar la próxima semana voy a traer la entrevista ah no para la próxima vamos a hablar de la isla la siguiente voy a traer la entrevista al principal testigo ya ok vamos a hablar de eso ah bueno entonces la entrevista la entrevista sí esta sí y estoy debiendo las entrevistas del foro mundial también también pero tú has o sea entrevista pero no han hecho un trabajo en terreno no todavía no es decir hemos hecho una aproximación al lugar pero faltan todavía algunos peritajes ajá bueno entonces les pregunto te pregunto sobre los usurpadores de identidad de Benitez que está estudiando Benitez que tipo de entidad serían y si has sabido algo más sobre la investigación que está yendo a cabo usurpadores de identidad no 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 eso no ah cuáles son estos extraterrestres que se convierten en personas sí que están suplantando una pareja de alemanes creo bueno aquí en el estudio tenemos dos lástima que no seamos televisión ah cómo es eso de que hay gente que esté o sea que salió en la revista creo año cero ¿no? sobre extraterrestres entre nosotros ese artículo ¿no? tú no yo te lo escuché a ti ah es que salió también en la revista año cero no 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 he tenido la oportunidad sí salió que me llamó un auditor para contarme que había salido en la revista año cero el caso de esta pareja alemana que habían sido observados en España efectivamente emergiendo de un ovni es decir emergieron dos salieron dos criaturas de un ovni de gran tamaño que prácticamente flotaban por sobre la arena y que posteriormente se acostaron en la arena emergieron y emergieron unas esferas desde las manos y se transformaron en dos personas ¿está ese caso? sí sí efectivamente yo recomiendo lo que la investigación está mucho está muy bien acabada en la revista año cero que apareció ahora hablando de extraterrestres entre nosotros y ahí aparecen todos los detalles inclusive las entrevistas a la a los testigos que siguieron a la a la pareja esta que se habrían transformado en dos seres humanos comunes silvestres morfologizados es antomo morfologizados sí 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 y y efectivo bueno acá en Chile existen esos casos también y sí sí existen 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 y varios entonces nosotros estamos intentando capturar o no estamos intentando hacer una una relación de estas observaciones con estas criaturas y bueno a ver que a qué conclusión llegamos ajá esto también se puede extrapolar a la teoría de David Jacobs sobre la supuesta infiltración sí exactamente ajá se puede extrapolar a lo que David dice mira uy que increíble increíble estamos en un mundo mucho más increíble que uno pudiese pensar es más no es redondo llamo carlito gracias por llamar un aviso para nuestro amigo Manuel que nos escribió desde Valparaíso viña del mar qué sé yo llegó la primera hoja la segunda no llegó Manolo así que no tenemos nada hola Rodrigo nos encanta el programa lo único malo es que uno tiene que trasnochar bueno por favor o sea juéguensela un poquito dice me llamo Susy y estudio física me gustaría conocerlos a ustedes y poder ir los sábados a sus reuniones te cuento Susy que nosotros recibimos auditores los días viernes por la noche pero tienen que llamar e inscribirse con la gente de producción para nosotros tener por lo que a las reuniones de Ayo pero sí necesitamos inscribir a la gente porque una vez lo hicimos sin inscripción y llegaron como 60 personas entonces tenemos un cupo tú estás fuera transmitiendo claro yo no podía entrar el programa había pensado en la goza troya así que Susy si quiere puede llamar a cualquiera de nuestros números telefónicos e inscribirse con alguien de producción dice me llamo Susy y estudio física me gustaría conocerlos a ustedes y podían ir los sábados a las reuniones yo estuve un tiempo haciendo informes de avistamientos de ovnis en la biblioteca nacional ah perfecto eso sí hace tiempo y tengo un cuaderno con informaciones y anécdotas de esos tiempos que me gustaría compartir bueno les mando otros facts un rato más saludos a todos de parte de Susy fantástico Susy bueno estamos con el evento ahora este fin de semana que creemos que es el último evento hasta marzo acá en Santiago el foro mundial de ufología que fue bastante espectacular y va a ser muy bueno también este fin de semana porque vamos a presentar algunos otros otros agregados que a no perder nos tenemos bajo la manga dice estimadísimos amigos aprovecho esta noche tan especial para saludarles y enviarles una preguntita a Rodrigo Fensalida hace algunos pocos días en televisión mexicana transmitieron un especial que se trataba de un tal tercer encuentro o congreso entre paréntesis mundial de ufología que se realizó en Acapulco y me extraño no ver ninguna mención acerca de Chile Aion o la oficina esa de la fuerza aérea dice presentaron a mexicanos obvio un israelí y otros más mostrando algunos videos pero especialmente acerca de un incidente ovni ocurrido en Ciudad de México me parece que el año 86 que seriedad tuvo este congreso estaba Chile representado si fue una la televisión mexicana habló de un congreso mexicano fue un congreso normal de ufología no fue un congreso extraordinario inclusive nosotros en el foro mundial me da la impresión que más bien parece o sea dice que lo vio en la televisión mexicana que transmitieron un especial que se trataba de un tal tercer encuentro mundial de ufología pero lo que él pone acá es que en realidad lo que salieron fueron mexicanos un israelí y por ahí otros más otros más entonces la pregunta que le haces es que seriedad tuvo este congreso ahí que estaba Chile representado y que opinas acerca del incidente ovni de México efectivamente Chile en ese minuto estaba en el foro mundial de ufología pero el de Brasil el de Brasil claro el foro mundial lo que pasa es que fueron casi los mismos días y fue opacado por el foro mundial solamente salieron algunas notas de lo de Acapulco pero fue opacado por el foro mundial porque el foro mundial era el foro mundial efectivamente en otro caso el problema es que fue organizado por un por un grupo mexicano que está haciendo análisis de algunos videos pero que ha sido bastante cuestionado bastante cuestionado pero o sea mucha seriedad no tiene no tiene efectivamente que el programa el equipo de programas de investigación de Jaime Maussan que tiene ellos organizaron esto tiene algunas cosas buenas otras cosas muy malas está en el límite en este minuto de yo pensé que había una cierta evolución en los sistemas de investigación que ellos tenían pero cada vez han decepcionado bastante la ufología mexicana a mi entender requiere de espacios para que se conozcan más trabajos de escépticos que hay muy buenos escépticos en la ufología mexicana y y ya cuando hablo de escépticos es de los buenos escépticos aquellos que dan realmente aportes a la investigación sin embargo hay una ahí tienen una filmación bastante polémica que yo la considero que si efectivamente logramos ver que se comprueba la gracia de la misma estaríamos en presencia de uno de los incidentes ovnis más interesantes de toda la historia una filmación tomada en 96 en el mes de agosto en Ciudad de México donde se ve un tremendo disco paseándose entre algunos edificios pero el congreso en sí no tuvo mayor repercusión como digo fue un congreso realizado perfecto vamos con la última llamada telefónica aló buenos días aló hola ¿con quién hablo? buenas noches hablas con Cristian de Ñuño hola Cristian buenas noches bienvenido a la bailona en minería oye muchas gracias por recibir el llamado no pero ¿por qué? gracias a ti por haber llamado gracias a ti por haber llamado yo quería agradecer también a Rodrigo ¿ya? muchas gracias por darle un carácter científico también a tu programa que es muy importante yo creo que mucha gente busca un poco saber cada día más sobre todo sobre algo que que está tan vedado para la para la gente común y corriente ¿no? exacto mira yo quiero hacerte tres preguntas ya que son bastante puntuales me interesa mucho lo que dijiste tú existe un tipo ya de de estas rías que tú nombras que son el tipo de viajero del tiempo ¿estoy equivocado? fue eso lo que me dijiste exactamente exacto yo quería saber hasta qué punto nosotros manejamos conocimientos sobre este tipo de forma de vida y de viajar que tienen ellos ¿hasta qué punto? hasta qué punto claro mira espera un segundito por favor Cristian claro mientras el prende un cigarro se espera a los auditores por linda devolución no es está malo está mal la costumbre que estoy tomando este último minuto bueno se pega eso ¿eh? sí bueno ¿hasta qué punto sabemos sobre su cultura? sí, claro sabemos muy poco es decir muy poco lamentablemente la mayor información que hay es especulación algunas construcciones que han realizado algunos tipos muy imaginativos pero de ellos sabemos muy poco por lo poco que sabemos es por lo que hipotetizamos que puedan ser viajeros del tiempo porque hay formas de interpretar por lo menos los avistamientos o las observaciones muchos de estos avistamientos los tipos se pasean silenciosamente como quien de repente va a una especie insisto es como que fuéramos el museo del pasado museo viviente y que ellos viniesen acá a contemplar esta historia como que si nosotros fuésemos de repente al zoológico ese tipo de actitudes estamos viendo y continuamente en los llamados ovnis fantasmas o los ovnis urbanos que son máquinas que se meten al interior de las ciudades que apagan completamente la luz de su fuselaje que están ahí en actitud observante hay muchos casos donde las propias naves se han situado próximos también a actividades campesinos que están labrando etc y de repente el objeto se detiene y el campesino observa el objeto ve con ventanillas y ve siluetas a través de las ventanillas como que estuvieran contemplando algo que les puede parecer tremendamente curioso estos viajeros del tiempo yo creo personalmente que son viajeros del tiempo en muchos casos son los chilenos del futuro hasta ahora hasta ahora el futuro vamos a escuchar en la radio nueva oferta de la agencia TUR 200 dólares y hacemos un viaje por 1980-90 y no que te pasa como te decía puede ser mira solamente y me cuesta hipotetizar todo eso porque es complicado pero sabemos re poco puede tener algo que ver en estos viajes ya el manejo de las dimensiones si Jack Ballet precisamente el astrónomo francoamericano él hoy día se casa con la hipótesis dimensional del fenómeno él inclusive no cree que sea el hecho de la vida avisaste que se casa hoy no él habla de que son de origen efectivamente dimensional que vienen de otras dimensiones y en algunas de ellas habla de la posibilidad de que en este play de dimensiones vengan desde el tiempo ségame una duda el tiempo se detiene o retrocede a la velocidad de la luz el tiempo tengo entendido que cuando vamos llegando próximo a la velocidad de la luz hay una detención ya o sea nosotros no retrocederíamos técnicamente en el tiempo sino que este se detendría exactamente ya o sea no habría un transporte en épocas pasadas ni mucho menos exactamente ya y la última pregunta para no quitarte más tiempo ¿crees tú que este tipo de transporte esté muy lejos de lo real para nosotros yo creo que no tampoco creo que no te lo pregunto porque eres una persona que sabe bastante más que yo y me gustaría saberlo mira yo creo que no porque por lo que yo he sabido este va bien del campo del dominio en lo físico un área que yo tengo amigos consultores que son físicos a los cuales les realizo muchas preguntas porque mi área realmente es la sociología pero tengo entendido que hoy día hay experimentos y hoy día veníamos conversando efectivamente con un amigo también auditor que nos planteaba la idea de que él desde tenía algunos estudios en física de que él pensaba que efectivamente en algunos incidentes ovnis a partir de lo siguiente su madre había vivido una observación de un ovni con otra persona y la característica que al instante de ver el objeto sintieron ausencia de ruido al instante ausencia de sonido alrededor del área por otro caso en otro instante perdón en otra instancia el caso del descenso del sancto y estoal una característica primordial antes de la huida del ovni es que efectivamente el perceptor me cuenta exactamente lo mismo el ovni estaba a 25 metros mil y de repente alrededor no había ruido de nada había un silencio sepulter no había ningún sonido hasta que se tuvo una especie de golpe en los oídos y la elevación del objeto y comenzamos a interpretar qué significaba esa ausencia de sonido es imposible que exista ausencia de sonido a excepción es imposible a excepción que ellos sean capaces de manipular el tiempo creando un efecto físico de detención del mismo para porque tienen que crear una puerta sobre un cierto campo exacto como estuvieras viendo el espectáculo de Marcel Marzoc todo esto sobre un cierto espacio exacto entonces estos perceptores estos detalles dirían efectivamente que son capaces de manipular esta variable y que quizás hoy día yo estoy seguro completamente convencido que hay laboratorios en los países desarrollados que ya están experimentando este tipo de variable y de probable sistema de transporte tú crees disculpa tú crees honestamente que no afectaría un poco nuestro futuro que hoy es nuestro presente cuando fue nuestro pasado no sé si me entiendes si 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 sigue así compadre yo voy a terminar en un psiquiátrico mañana ¿cómo es? nuestro futuro mira mira tú crees que esto afectaría nuestro futuro que hoy es nuestro presente puesto que el futuro ni el pasado existe existe lo que estamos viviendo ahora ¿ya? ¿tú crees que afectaría nuestro futuro que hoy es nuestro presente lo que nosotros podamos hacer en el pasado puede afectar al futuro al futuro yo creo que sí yo creo que sí dependiendo el grado de intervención al punto de que uno mismo no puede existir ahora si es que en el pasado provoca algo que conlleve esto pero lo que estamos hablando es efectivamente volver al pasado la película de yo sé que puede tener un poco un carácter de ficción no, no, no es que ahí tenemos el mejor ejemplo para la gente que no haya entendido yo aprendí yo aprendí mucho más bien de la de la de anticipación como algunos dicen o la ficción que la ficción es a la larga el ejercicio que el hombre hace es como un modo de graficar lo que el hombre busca exacto exacto y se asemeja y uno se acerca a muchas posibilidades por medio de este tipo de reflexión yo iría a la tarde de Apocalipsis Now y efectivamente es interesante que el fenómeno OVNI nos permite producir este nivel de diálogo este nivel de profundización en algunos tópicos estos son los ejercicios interesantes yo creo que sí yo creo que yo personalmente pienso que somos capaces de afectar estas situaciones en la medida que somos que tenemos conciencia ahora la conciencia más la manipulación de ciertas variables físicas es lo que a mí me inquieta y me preocupa también porque ahí podemos empezar a jugar con cierto tipo de leyes que creo que antes de entrar a ese campo tenemos que partir por nosotros tenemos que partir por lo que estamos construyendo por nuestro sistema de relaciones con la naturaleza si realmente estamos trabajando en pos de poder generar cierto tipo de equilibrio y a partir de ahí podemos extrapolar si estamos en capacidad de resistir realmente la posibilidad de poder manipular la realidad y la historia y producir variables y producir cambios a nuestra voluntad es complicadísimo y te digo a mí me inquieta escasamente manejamos lo que vivimos hoy por hoy exacto imagínate manejar en intentar manejar el pasado y como estamos hoy día y con los niveles de intereses que se manejan hoy día en las personas es peligroso si te encuentro toda la razón del mundo mira yo no te quito más tiempo no todo lo contrario este tipo de reflexión son las que nos gustan y las que nos permiten seguir avanzando y desarrollando el tema los auditores yo creo que quedamos muy contentos todos cuando hay auditores que efectivamente hacen un ejercicio de reflexión así bueno gracias mira yo te agradezco mucho todo el asunto de cómo se llama que tú nos expliques también a Martín le agradezco mucho porque es un comunicador muy inteligente dentro de todo se maneja muy bien y eso cuesta hoy por hoy exactamente y bueno en realidad agradezco el programa en general les doy las gracias y que les vaya muy bien ten cuidado cuando salgas por Martín Chávez oye que nunca más te damos por acá claro una de esas me me abuso cuídense mucho muchas gracias oye quiero saber tu teléfono para comunicarme contigo y si quieres te puedes hasta mandar una foto y te puedes comunicarte al 5554011 ¿cuánto perdón? 5554011 perfecto ok ¿se te ubica en la semana? en la semana efectivamente tipo después de las 9 de la noche o exactamente después de las 9 de la noche o a veces está Eric Bellillo también atendiendo los llamados ya mira fíjate que yo tengo algunas algunas opiniones de algunas personas yo soy del norte yo te llamé hace tiempo atrás ya ya por el asunto que yo iba de viaje y que yo una vez y bueno no voy a entrar en ronda ¿ya? sí, sí, sí sí, me imagino que debes acordarte yo soy de Arica exactamente en Arica es como bien común esto en el norte es como bien común fíjate que es como muy normal ver ver cosas en el espacio en el espacio aéreo que tenemos bien Rodrigo un fuerte abrazo mucho gusto un buen anoche chao oye a ver los últimos facts y una vez un mensaje sí, hemos tenido una cantidad bueno, pues ahora para ver a Alejandro porque se casa el día de hoy nos pide un tema y lo vamos a tratar de incorporar en el hogar y te respira dice que tal amigo mi nombre es Mauricio Fuentes de Ortraizo aparte de visitar lo quisiera preguntarle a Rodrigo acerca del caso presentó la película fue en el cine de la banda que hay que que tenía la pregunta le peridico este encuentro por favor contéstenme muy bueno el programa esperamos a Dios en línea muchas gracias bueno vamos a responder gracias amigo Mauricio efectivamente la película va a jugar en mis cabezas en el cielo que te ha respondido con el nombre por suena el caso el cambio no requiere unas combinaciones está extraña bueno habla del caso de Travis Walton Travis Walton fue abducido en el año 1979 en presencia de un grupo de amigos un grupo de leñadores una noche que contemplaron un brillo extraño al interior de un bosque partieron con su vehículo ven un platito volador un disco volador directamente es muy hermoso un disco con formas dinámicas interesantes se baja a Travis fascinado se coloca en la huequita del disco y los amigos ahí oye ¿qué es lo que está pasando? vente vente se está poniendo peligrosa la cosa y el ovni le tira un gas de luz lo levanta y lo tira al suelo y inmediato lo que hacen los buenos amigos los cuatro buenos amigos que acompañan a Travis es hacer partir la camioneta se está en el bruele como es y lo dejaron el ovni lo toma y lo abduce y desaparece cinco días fueron donde interés etcétera etcétera le hicieron la denuncia a la persona que había sido un asesinato le partieron cien personas a buscar a Travis Walton con perros y toda la cosa no lo encontraron y aparece a los cinco días en una carretera despasado con amnicia lo que recordaba a Travis Walton bueno la película ilustra que efectivamente ustedes recuerdan el haber estado al interior de una especie de panal de abeja despierta así una cosa gelatinosa cubierto con una especie de maia romper la maia y se encuentra que era como un panal de abeja gigantesco donde estaba con muchas servillas y donde no había gravedad él cae de repente en un instante encima de uno de estos panales y se encuentra con un cadáver adentro un cadáver humano así con las tripas afuera así se está encomiendo a los hombres a poco y después llega a otro lugar donde tomamos las entidades lo tratan muy mal son agentes sumamente horribles le meten una aguja en el ojo o una cosa atroz bueno eso es lo que presentó la película del caso Travis Walton y al final dice esta película fue hecha en base al caso real etc bueno el caso Walton no tenía nada que ver con eso realmente el caso real concluye en que Travis según lo que relata Travis el recuerdo que ingresa al interior de un ovni ve estas pequeñas criaturas los grays los clásicos lo toman para subirlo de una camilla él se enoja los golpea el cruciero se empuja y agarra un cierre para partir de la cabeza un cierre que agarró por ahí y empezaron a temblar las criaturas pequeñas aparece un nórdico lo toma a Travis y lo pasea hacia directamente un pasillo comienzan a caminar a conversar conmisión de vida compadre cálmate tranquilo relájate y pierde la conciencia y aparece abajo ese es el caso de Travis Walton que es completamente delgiversado se transforma en una película de horror para la película efectivamente inclusive hay demandas entre medio demandas de los propios protagonistas que dijeron oye nuestra historia no tiene nada que ver ustedes están organizando el mundo por eso ojo que no todo lo que brilla es oro o sea que quede claro que eso simplemente o sea cayeron más en la ficción que en la realidad y pienso que se hace mucho daño mucha gente que encontramos yo una vez estuve tratando no tratando una chica conversando con una chica que efectivamente tenía una fobia al sobrin por la película de Travis Walton y tuve que conversar con ella y decirle contarle los detalles para mira mi amor la vida equivocada no 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 muy épico y ahí bueno le dije que todo esto era un esa película no era pero la causa otra onda no podía dormir bien y toda la cosa entonces muchas veces se sigue basurando y basurando el tema exacto por una cosa netamente comercial hoy veo muy bueno oye vino un amigo que es taxista que nos está escuchando un saludo para él se llama Ricardo dice no poseo fax por eso te escribo soy taxista y te estoy escuchando por radio que bueno si no estaría en televisión bueno saluda a Rodrigo dice y quiero decirle lo siguiente yo soy una de las personas que observó un ovni la noche del año nuevo esto fue en la hora cero horas con diez minutos ah interesante vivo en maipú y lo que se vio fue una bola blanca con un destello rojizo yo vivo en el paralelo ocho de pajaritos y te digo que se vio muy nítido y muy cerca fuimos muchas personas que los vimos que vimos digamos estos objetos puedes hablar algo al respecto bueno estamos construyendo no no exacto como está en patinica no estamos más bien construyendo estamos recopilando información al respecto todavía no podría decir yo creo que en algunos casos hay confusiones con globos pero en otros no dan idea que los testemones están hablando efectivamente de la aparición de ovnis hemos tenido un reporte hace unos minutos atrás nosotros los hayan personalmente contemplamos uno el día de ayer esto podría estar dentro de un contexto no sabemos a ciencia cierta realmente si fueron yo creo que hubo globos ese día y yo vi globos pero en algunos casos estoy muy dudoso porque una persona vio uno de estos objetos acelerar detenerse descender mantenerse estable subir y mantenerse estable pero eso ya no 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 es un sistema de propulsión entonces ojo que nuestro amigo Ricardo le agradecemos la contribución no se nos dejó un número de teléfono no pero agradecemos la contribución porque estamos interesadísimos en poder saber lo que está pasando van a dar gente al parar de 8 bajatitos y empezar a preguntar etcétera no fantástico agrega algo más que creo que la mejor persona para responder es tú porque aparte de ser un foro eres sociólogo dice Martín quiero que interpretes esto yo tengo 28 años y cuando tenía 18 tuve muchos sueños iguales y en mis sueños era el siguiente la Biblia existe pero es un acto real creado para contar lo siguiente el Dios que todos hablan el sanador hacedor de milagros no es más que un marciano un extraterrestre nórdico y por sus espectaculares dones se idealizó sabes dice fui educado católico y respeto la fe de la gente yo solo quiero contar mi sueño y me gustaría que me contest me respondieran contestaran que se yo Ricardo bueno interesante el sueño tiene altos elementos que algunos interpretan algunos ufólogos efectivamente piensan que parte de las religiones fueron producto o consecuencia producto o consecuencia de contactos con tripulantes de ovnis el sueño se puede interpretar en tanto quizás Ricardo ha tenido conocimientos previos de los elementos que te entrega la cultura para poder intentar interpretar la religión como una forma de aproximación con una realidad de origen probablemente extraterrestre lo hay bien interesante igual oye bueno ya estamos terminando pero cortito nos llegó fax de Jaime Tamayo dice hola amigos la última noticia ovni en el mundo el lunes fueron filmados por dos canales de televisión costarricenses flotillas de ovnis desplazándose por la ciudad el martes se repitieron los avistamientos no solo en la capital sino que también al interior de Costa Rica en nuestro país desde diciembre pasado se ha registrado un fuerte aumento de avistamientos muchos de los cuales han sido filmados al parecer estamos ante una nueva oleada pensaba que me iba a encontrar con Jaime acá afuera pero bueno fue abducido muchas gracias Jaime esperemos estar en contacto mañana hoy día perdón y bueno ahí está la amulisa el avistamiento de Costa Rica en Chile nos están invadiendo no lo es porque estamos frente a un comienzo de una oleada bueno yo algo me colocaron ahí en el diario en el diario la época de una entrevista donde colocaron tres avistamientos hombres para el 98 ufólogo bueno hoy en el diario la hora entonces viene una entrevista tuya una entrevista viene con muy buenas fotografías y bueno el día sábado se repite el exitazo de la conferencia Forum Mundial de Ufología donde vamos a mostrar realmente antecedentes inéditos importantísimos vamos a estar en el staff de Aion esperemos que llegue lo más temprano posible para que se ordenen y no queden fuera y bueno en una una sesión con hartos facts está abierto está como despierto todo alto material está como todo tiene varios oiga bueno estamos despidiendo a Rodrigo ya saben este sábado 18 horas avenida Bulnes 188 la charla más cercana de Aion exacto próximamente estaremos en Viña del Mar quinta región y bueno a todos nuestros amigos un fuerte abrazo un fuerte saludo y el próximo nos encontramos con Rodrigo el próximo miércoles y el próximo miércoles tenemos un programa especial con la famosa isla que ustedes han solicitado información exacto y hay harta cosa y y bueno hay por ahí una noticia que les voy a comentar más adelante que no quiero todavía hacerla explotar vale la guardamos bueno pausa siguen en sintonía hasta aquí Rodrigo por salida ya viene la bailona interactiva chao en la bailona en minería hemos conversado sobre los misterios del espacio junto a Rodrigo fue mi salida director de la agrupación de investigaciones ovniológicas de Chile Aion de distancia Es mi perro El más perfecto